Muy buenas noches, ¿qué tal? Hoy nos reunimos para tratar una serie de Netflix que nos ha cautivado, nos ha gustado y nada, os la traemos aquí para que la veáis, si no la habéis visto, os la recomendamos encarecidamente. Para ello tenemos, como no, a nuestro querido tío Angie, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallado, nada, muy contento de poder hablar de esta serie que va con estos días, ¿no? Bueno, queríamos haber hablado de ella justo después de Halloween, pero creo que todavía estamos a tiempo de comentar esta serie tan inspirada en Poe y en el terror gótico. Así es, 30 monedas se nos ha colado en algunas veces por aquí en medio, pero bueno, lo vamos a ir compaginando sin ningún problema. Bueno, y también tenemos por aquí otra vez a Serafo, del otro geek. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Saludos, geeks. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel y tío Angie también por abrir estos espacios. Y saludos a la gente que nos está escuchando, los que nos está viendo y también los que nos vayan a ver indiferidos, porque se vale ver indiferidos. Hoy muy contentos también de hablar de este proyecto, sobre todo este género que me llama mucho la atención. Y para aquellos que no nos estén viendo, pues hoy vengo muy pintoresco, digamos una camiseta, es la de la Selección Colombia, pero es que estamos en eliminatorias. Hoy tenemos jornada también de fútbol y también es una de mis aficiones. Así que acabando este directo, pues me voy a ver el partido que hoy jugamos contra Brasil. Un saludo a toda la gente que está ahí detrás. No olviden seguirnos, dejar su like, compartir este contenido, porque eso es lo que realmente toma en cuenta este loco y caprichoso algoritmo de YouTube. Además, de verdad. También tenemos por aquí, no lo dije la semana pasada, tenemos el QR para que se puedan suscribir al canal de WhatsApp, de todas las novedades y todo lo que estamos haciendo. Ahí está, ahí está. Muy bien. Y aquí, aquí abajo, aquí abajo. Y nada, tú estás al otro lado. Y oye, nos dará tiempo a hacer el episodio, ¿no? ¿A qué hora empieza el partido? No, no, tenemos todavía tiempo. Esa es la noche. Sé que también el tema me apasiona y muy posiblemente vamos a intentar. Yo sé que también tenemos un formato que hay que mantener, pero al hablar de Mike Franagan, de estos proyectos de terror, de suspenso, de Alan Poe, pues Dios santo, ojalá nos alcance el tiempo para poder condensarlo como lo queremos hacer. Sí, va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. Exacto. Bueno, pues si os parece bien, vamos a decir, esta serie es una serie de una plataforma de Netflix, llevada por, como ha dicho Serafo, de la mano de Mike Franagan. Este director está pegando fuerte, ya lleva años, creo que ha hecho cuatro series para Netflix, ¿no? En total, que era el contrato que tenía. Y como comentaba Serafo, hace un momento off the record, pues se le ha terminado ya el contrato y ahora están otros menesteres. Pero este hombre ha hecho muchas más cositas, ¿eh? Este hombre ha hecho, así a bote pronto, ¿os acordáis de alguna cosa que os haya gustado mucho de él, aparte de sus series de aquí, de Netflix? ¿Misa de medianoche es suya? Sí. Sí, esa tuvo mucho éxito. La maldición de Hill House, que para mí es una de las mejores, junto con La caída de la casa Usher. Y luego tenemos también La maldición de My Nightmare, ¿cómo se llamaba? El Club, el Club de la Medianoche. Ah, y El Club de la Medianoche también, efectivamente. Y luego tiene películas que están muy bien, son películas que yo de hecho vi no hace mucho y me gustó mucho, mucho, y que no sabía que era de él, que es El Doctor Sueño, la segunda parte de El Resplandor. No sé si lo habéis visto, es también una película para ver. Curiosamente, también tiene otro libro, está inspirado, en un libro de Stephen King, también tiene El Juego de Geralt, que salen, dos de los actores principales que salen en la serie, aparecen en esta película, que curiosamente también aparece en la serie, porque hay momentos en la serie que luego diremos que aparece, que están viendo, están pasando Netflix y están viendo justamente, van a empezar a ver esta película. Es autobombo, que se hacen ahí. Tiene Abstenia, Oculus, Somnia, Ouija, y bueno, y las series que lleva cuatro años haciendo para Netflix y que... ¿Todo terror? Sí, prácticamente todo... Ha hecho, bueno, pues ha especializado, y la verdad es que se le da bien, yo creo que se le da bien, vosotros qué creéis. Digamos que es donde proviene, ¿no? Es estadounidense, 45 años, viene de Massachusetts, creo que es más que justo la dinámica por donde pueden abordar. Siempre ha demostrado, incluso la academia, antes de graduarse como director de cine, luego convertirse en editor, en productor, evidentemente ahora en actualidad también. También parte también de escritura, de guionista, pero que en general siempre ha estado muy conectado con este tipo de género. Por eso es muy bien activo, más o menos desde el 2000, y conociéndolo bajo ese tipo de proyectos que ya habíamos nombrado. Lo que más empieza de pronto a ponerlo sobre el escenario es Oculus, donde definitivamente ya casi que se apodera de una manera muy particular de contar este tipo de historias. Y es donde también es denominado para que pues continúe más adelante en algunos proyectos, como por ejemplo los de lo que estábamos diciendo, ¿no? Esa segunda parte del resplandor o el doctor sueño, como lo conocimos en el 2019. Eso, yo creo que a grandes rasgos sabemos que tiene un contrato con Netflix que cierra a partir de este último proyecto. Cuatro de las series que llaman muchísimo la atención por, repito, su estética, su manera cruda de mostrar ciertas cosas, sobre todo al ser bastante contundente, no explícito. Creo que tiene esa magia de poder tener ese toque muy bien equilibrado, no caer en lo demostrativo, sino tal vez equilibrar y crear también algún tipo de, digamos, de sello particular. Sobre todo ahora cuando decimos que el género, el terror, el horror anda de muy capa caída, pero con proyectos como esto uno dice, caramba, qué bueno que este tipo de directores, de cineastas, esté haciendo este tipo de trabajo, invirtiendo y creando también este tipo de contenido, nos deja muy impactados con sus anteriores series. Hay que tal vez hacer el top tres de las cuatro que componen su, digamos, su trabajo dentro de los últimos años en Netflix, pero a grandes rasgos es esto. Es Mike Flanagan, alguien que ama y que le va muy bien, que le queda como anillo al dedo este tipo de género y este tipo de historias. Sí, la verdad es que le queda muy bien. Ahora tengo curiosidad, ¿cuál es tu top de las cuatro series? Sí, no creo que hay que hacerlo, igual es rápido, son solo cuatro. Venga, rápido. Sí, sí. Vale, no sé si Tio Ami las ha visto, las cuatro. No, tuve curiosidad por la misa de medianoche, pero no la he llegado a ver. Es que el problema es que el género de terror no es lo que más me guste o lo que más guste en casa. O sea, entonces, por ejemplo, la casa Usher la he visto yo solo. Lo que daba un poco de miedo, además. Miedo da más, por ejemplo, la maldición de Hill House, creo. Claro, es que no... Como sustos, ¿no? Me llevó un buen susto. Llegué a dar un salto en el sofá viendo uno de los capítulos, luego lo comentamos. Pero, ya te digo, no es un género que me atraiga especialmente. Sí que lo disfruto. Y el caso es que esta serie me ha parecido redonda. Pero no conozco más productos de Flanagan. Pues es un buen momento para ponerse a ello. Además, teniendo la plataforma... Una pregunta, por ejemplo, Misa de Medianoche es muy escabrosa, o sea, muchas vísceras, mucho... No, no, ¿verdad? No va por ahí. Yo voy a poner el ranking, mi personal ranking de sus series. El Club de Medianoche no lo puedo decir porque solo he visto el primer episodio. No me enganchó y me lo dejé, la verdad. Pero yo pondría la Casa Usher, posiblemente la primera. Luego, la maldición de Hill House. Inmediatamente después, la Misa de Medianoche. Y luego ya la maldición de Blind Manor. Misa de Medianoche me gustó mucho, ojo. Pero le encuentro un fallo muy grande que aquí lo soluciona. En esta serie de la caída de la Casa Usher lo soluciona. O sea, en la Misa de Medianoche, a mitad de la serie ya sabes de qué va y ya pierdes un poco el interés, creo. Aquí, hasta el último episodio, no sabes del todo qué es lo que está pasando y al final te lo explica. Con lo cual se agradece. Porque, ya digo, yo en la Misa de Medianoche, a mitad, cuando ya sabía que ya te han explicado qué es lo que está pasando, quiénes son los personajes, dices, ya se me está alargando la cosa. Yo creo que eso es uno de los méritos y algo muy difícil desarrollando una serie. El dar suficiente información, pero no demasiada, y hacerlo de una manera gradual. En esta, en la Casa Usher, creo que lo han dosificado muy bien y lo han desarrollado todo de una manera muy, eso, gradual, progresiva. Mantenían el interés, pero te iban dando pistas. Y al final, bueno, pues, muy poquito a poco, pero te dan toda la información en el último capítulo. Y eso, yo creo que es uno de los grandes alicientes de esta serie. Cerafo, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu ranking dentro de estas cuatro series? Yo creo que dentro de estos cuatro proyectos, La Maldición de Hill House están en mi top uno. Yo dejaría como segunda este trabajo de La Calle del Casa Usher, y dejaría Haunting o Fly Marrow, tal vez como Manor, como la tercera misa de medianoche. Pasa lo que estábamos comentando ahorita, es un relato del pueblo, este ser paranormal, que logra robar un poco de edad. Vamos a dar un poco de spoilers, pero rápidamente. Y a la mitad de la historia ya sabes qué va a pasar, entonces pierde un poquito el ritmo. Lo raro es que con La Casa de Usher, el mismo título, maldita sea, pues ya es un spoiler. Pero aquí lo hace de una manera magistral, sobre todo porque te cuenta de una manera en la que no pierdes interés, en la que haces un viaje temporal. También vamos analizando las dos líneas. Pero sí, es una historia pinocho. Ya conoces cuál es el final. Lo que más te va a gustar es cómo vamos a disfrutar del recorrido y cómo desde el primer capítulo, sentado frente a su casa de infancia, le promete que le va a contar toda esta historia que va a ser bastante intrigante, cosa que lo hace realmente con este actor, porque con este grupo de actores básicamente ya tiene un nicho de actores que Mike Flanagan ha repetido, casi que se convierte en sus setiches, o sobre todo esta actriz que está realizando este papel, no voy a decir principal, más bien antagonista, pero que para mí resulta siendo como ese top. Dejo por fuera la misa porque fue un poquito difícil. No me bajó del proyecto. Saben que los consumos sean buenos o sean malos hasta el final, solo por no tener el coito sin tu ritus, pero lo llevo al final. Pero sí tengo que decir que tuve problemas con misa de medianoche. Para mí, Maldición de Hill House sigue siendo, por lo contundente de la manera en que lo expresó, por ser obviamente quien abrió toda esta participación de Mike dentro de la plataforma, está muy bien hecha. Creo que la narrativa es bastante constante y en un segundo término, La Maldición de Homerto, la caída de la casa de Usher, porque también es un relato que termina siendo más que basado, es una inspiración, ¿no? Y eso ya lo analizaremos ahorita en cuentos cortos, sobre todo en su estructura. Ocho capítulos, ocho partes, para disfrutar de un bonito viaje donde vamos a estar envueltos siempre en esta locura, fantasía, misterio, algo de terror, algo de horror, pero sobre todo una historia que no pierde la esencia al ser esa bonita paralelo, vamos a decir, tal vez esta actualización de lo que quería contar, esos relatos en la esencia de Alan Poe, traídos ahora a esta actualidad, haciendo una crítica parte, digamos, pequeñita, pero una crítica social a esas grandes corporaciones que también se enriquecen, a esas familias que se llenan sus bolsillos a costa también de la salud de aquellos enfermos. Creo que esa parte es lo que más llama la atención, la forma de saber entrelazar esos conceptos sin llegar a perder su esencia, pero respetando también su estética muy clara y su manera de contar las cosas con Mike Flanagan. Para mí me gusta, siempre lo he calificado como una cosita bien hecha y qué bueno volver a hablar hoy de esta bonita serie, bonito producto. Me gusta mucho cómo combina con las historias de Poe, con la modernidad, lo tiene actualizado, esas familias ricas, cómo viven, en este caso las farmacéuticas, las tecnologías, la inteligencia artificial, que también aparece, las adicciones, las drogas, las redes sociales, las redes sociales, muy importante. Todo eso te lo transmite, o sea, yo creo que Cacho, como dice Serafaz, un buen trabajo de adaptación a los tiempos modernos, ¿vale? De esta obra. Y no pierde esa parte gótica, por decirlo de alguna manera, que representa a Pau. Pero, claro, en algunos momentos no se basa en los relatos, o en los cuentos, en algunos solo coge extractos, solo coge el nombre del personaje, sí, nombres, referencias. Creo que ahí también es lo más bonito, poder identificar esa esencia de Pau sin tratar de hacer una obra literal, perdón, una obra de teatro, básicamente, que es una reproducción, porque pues para eso, vamos a ver más bien una obra de teatro, creo que es una manera en que se inspira, por eso no podemos decir que está basado en, está desarrollado a partir de, creo que toma inspiración en relatos cortos, esto ya andándonos un poquito en lo que es el contexto mismo de la historia, y creo que Mike Flanagan le sabe dar ese toque actual sin llegar a perder ese tipo de esencia de relatos victorianos que son correspondientes a la época de lo que, de donde toma como alusión, sobre todo en los títulos, el primero y el último, también como lo sabe, el primero, vamos entrando un poquito en lo que son los títulos, yo creo que le da ese opening a todo lo que es este proyecto, tomando como referencia a la primera frase de un poema corto, donde recibe el último capítulo, que es El Cuervo, creo que allí ya empezamos a tomar la manera en la que Flanagan empieza a darle dirección a esto, y como lo quiere enfocar, quiere hacer su adaptación, quiere hacer su interpretación, pero sin llegar a perder la esencia, junto con lo que es el toque particular de él, cosa que ya de por sí llama la atención, y pues ya cuando empecemos a analizar actores, el guión, la historia, pues va a ser un poquito más desarrollado, pero en lo general, creo que es una manera muy acertada y de poder este tipo de historias, mantener la esencia, no dejar de caer el género y mantenerlo actual, sobre todo cuando tenemos otro tipo de orientaciones, cuando ahora todos superhéroes, cuando ahora nos queremos ir a este tipo de películas un poco más facilistas, o cuando el género recae muchísimo en lo que son los slasher o revivir ciertas franquicias, creo que esta manera también es bastante reconocible y respetable. Diez puntos para Mike Flanagan, me gusta mucho como está haciendo las cosas, no lo, me considero un dios del terror, pero sí una manera, un director que sabe muy claramente cómo expresar su punto de vista y su manera particular, eso en esta actualidad es bastante difícil. Así es. Yo estoy de acuerdo con vosotros en que la serie, uno de sus méritos principales es cómo se inspira en toda la obra de Poe y cómo la adapta, pero tengo también un tanto de duda, no sé hasta qué punto utiliza en ocasiones la obra de Poe como mero, digamos, armazón, como excusa. las referencias a la obra de Poe se quedan en eso, en guiños, en utilizo este nombre, utilizo este lugar, utilizo este motivo para que quien conoce la obra pues diga, ah, mira, está diciendo esto, son... pero realmente hasta cierto punto porque sí que estoy de acuerdo en que es una buena adaptación y en muchos sentidos recoge ese terror gótico y lo actualiza, pero hasta cierto punto también si pensamos que se cambiaran los nombres, que se cambiaran sí, básicamente los nombres de lugares y personas no tendría nada que ver con Poe la serie e incluso así se mantendría, sería una buena historia, sería un buen producto. Sí que es verdad que cada capítulo está basado en un relato y lo que las burradas que vemos y los asesinatos y las escenas escabrosas están sacadas de relatos de Poe pero aún así yo creo que hay una cierta parte que es independiente de la obra de Poe que incluso podría funcionar por sí misma como obra de terror autónoma y no sé si eso es bueno o malo, creo que al final habla bien de la serie, es un buen producto pero no sé el verdadero fanático de la obra de Edgar Allan Poe qué opinará de la serie, si estará contento o no porque claro, una cosa es inspirarse, actualizar y no sé y no sé si se desvirtúa un poquito el original al intentar traerlo a la actualidad y hacer otra cosa. Yo creo que es muy difícil hacer esa adaptación pero mucho y no va a tener contentos a todo el mundo entonces siempre habrá retractores. yo creo que los tres hemos coincidido en ello es una buena adaptación llámalo adaptación llámalo inspiración llámalo como quieras y además no sólo como hemos dicho cada episodio tiene un nombre de uno de sus cuentos o sus relatos pero a veces a veces no es que no sólo se basa en esos ocho episodios que se llaman igual que su relato es que se basa en muchos más. Sí, sí, sí hay muchos elementos a mí el primer episodio me cautivó porque es una verdadera ametralladora de referencias te están lloviendo referencias continuamente y no las no las podía atrapar todas porque había algunos relatos que había hacía mucho tiempo que había leído y otros que me los leía a drede después de ver este primer episodio para poder estar al tanto y eso me gustó me cautivó mucho en el primer episodio si podemos ya empezar a, no sé a destripar un detallito que a mí personalmente me gustó mucho fue en la homilía que vemos en el primer episodio el párroco las palabras que está diciendo creo que están sacadas directamente del demonio de la perversidad y estás escuchándolo y dices Dios mío está recitando el cuento de Poe y a la vez queda perfectamente engarzado dentro de lo que es el relato o sea no queda mal que eso lo diga un cura en un entierro en un oficio o sea eso me gustó mucho y como eso bueno hay docenas de ejemplos en toda la serie pasemos si queréis vamos a hablar un poco del cast de la gente que interpreta los personajes luego pasamos un poco también a la que hablar de la banda zona y no quiero que se me pase y luego ya nos metemos en harina en los episodios ya con spoilers y a saco avisaremos a la gente para que lo tengan en cuenta bien aquí tenemos bueno yo creo que mejor alguno de vosotros porque yo mi inglés es bastante malo para pronunciar los nombres de los actores pero bueno a Carla Carla Gugino no sé si lo digo bien que es la que interpreta a esta Berna este ser que no sabemos que es exactamente creo que terminando la serie aún no tenemos muy claro esto me gustaría debatirlo al final quién es este personaje pero esto va al final si os parece bien vale tenemos a Bruce Greenwood que es el personaje de Rodrik Usher que es el que hace padre el patriarca de todos los hijos Mary McDonough que es la hermana Madeleine Usher y luego ya tenemos a sus hijos tenemos a Henry Thomas que hace de Eric Usher este actor acordaros que es el pequeño niño de Elliot Elliot exacto Elliot de ti exacto tenemos a Raúl Colley que es Leo Usher tenemos a Samantha Sloyan que Stamberlein tenemos a Tia Miller que es Victoria Victorine Laforqué esta posiblemente es la única que no me acaba de encajar o no la acabo de ver yo dentro de la serie los demás me han encantado me han gustado mucho unos más otros menos pero esta es la única que no acabo de no sé a mí me gusta como que le gusta como trabaja y yo creo que es el personaje hay algunos personajes que no es que no los hayan perfilado bien algún aspecto se les ha ido sí hay algunos están mejor que otros para mi gusto bueno y luego tenemos pues al joven Roddy que es Zach Guildford William Fitzgerald que es la joven Madeleine Michael Truco que es Rufus Grisworth que es este este empresario que es el que dirige la empresa en un principio este actor Michael Truco junto con Mary McDonough es la que son dos personajes que dos actores que aparecen en Galactica serie que a mí me encanta que algún día traeremos a 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 si queréis que destaquemos alguno más bueno la la mujer ¿no? de Roderick de Kathy Parker que otra impeta a Annabelle Lee no sé es que todos están geniales el abogado el abogado el Carl el el Mark Hamill hombre digo se va a olvidar se me lo dejaba para el final ah Juno que le interpreta a Ruth Cote Leonor que es esta chiquita la chica la nieta de Roderick que creo que tiene mucho futuro le veo mucho mucho futuro a esta actriz que es Kali Curran luego Carl Lumley que es Augustiz Dupin que es un personaje que luego hablaremos sobre él Camille que es Kate Siegel esta si mal no recuerdo creo que es la mujer de Mike Flanagan creo si mal no recuerdo si uno de sus pelis claro y luego tenemos como no a Mark Hamill con este Arthur Pink que Arthur Gordon Pink que me encanta o sea he visto otro he visto ya tres o cuatro episodios otra vez esta semana después de haberlo visto el día del estreno Netflix pero es que hoy me he visto otra vez el último bueno el penúltimo cuando estoy hablando con Berna que luego iremos a él pero en versión original porque quería escuchar su voz ah claro este tío tiene una voz maravillosa o sea sí sí como lo hace como nosotros os lo recomiendo que la escuchéis en versión original sí es bastante impresionante en versión original yo entiendo que imposta algo a la voz bueno o que sabe utilizarla y la modula de una manera que es perfecta para el personaje él ha trabajado mucho con con películas de animación como sí Batman que hacía de Joker y le ponía la voz maravillosamente y ya te digo justamente hoy quería quería escuchar la versión original quería escuchar esa voz que había preparado para este personaje ¿qué personaje os gusta más de todos estos que hemos comentado? no sé si me deja alguno pero vamos o menos son los principales alguno en particular que guste más yo Mark Hamill por supuesto y y el padre Roderick Kouser para mí los los mejores sí yo creo que en la terra ¿no? está Roderick Bruce Wingard que está no sé a dos canas de ya convertirse en él ya no porque está igualito al de Jurassic Park son de estos más personajes o mentiras actores que siempre trae ya tiene como su combo llamémoslo así su nicho con Berna y yo creo que el hijo el hijo Frederick el hijo mayor en primogénito creo que esa esa era como la como el tridente de una historia donde representan bastantes aristas cada personaje siento cada hijo siento que que está representando también uno de los pecados también allí en su manera en las que resalto o más bien este acentúa muchísimo su manera de ver la vida en esta casa rica nacieron delfines es una familia empoderada entonces cada uno empieza a buscar ese tipo de de desapego y como también empiezan a caer bajo sus intereses ambiciones y demás cosas que van a fluyendo al atravesar la misma historia creo que son los tres personajes en lo particular que a mí más me llaman la atención pero sin desmeditar a los cada uno de los hijos tienes una particularidad muy muy marcada un tipo de personalidad también bastante identificable y sobre todo la manera en que pues cada uno va cayendo cada una de las muertes también es bastante llamativa y creo que también habríamos que después al final tal vez se puede hacer un top de cuál fue la muerte más que más nos gustó tal vez sí 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 por favor a mí yo coincido con Serapho bueno en cuanto a Roderick coincido contigo Miguel Ángel con Arthur Pym y Frédéric es uno de los personajes que no me decepciona un poco no lo han tratado bien me parece al final sí no lo han dibujado bien para mí y no sé de todos sus hijos a ver están 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 varios de ellos están muy bien perfilados quizá me quede con Camil porque bueno algo que quería decir ya y a lo mejor es ya sería mi resumen de la serie pero creo que el gran activo de esta serie son los personajes y los personajes que construyen que son verdaderos monstruos o sea el terror ya no nace de los monstruos que veas o las muertes espantosas nace de lo monstruosos que son y lo dicen muchas veces se lo dice la novia de Victorín se lo dice la esposa de Roderick se lo dice todos lo dicen varias veces sois monstruos sois monstruos y efectivamente tienen una serie de monólogos Roderick Kusher Camil Tamerlane no sé si alguno más Victorín también tiene un monólogo en el que estás escuchando las verdaderas animaladas que dicen y te convences que son monstruos y que están podridos de malignidad y eso es vamos yo creo que el mejor mérito de la serie hay otros personajes hay otros hijos por ejemplo Frédéric sí que tiene un pequeño monólogo pero eso no está a la altura y ¿a quién me dejo? ah bueno sí Leo ese es el más próspero sí no no o no decir bueno pero el más el menos vicioso bueno vicioso también el menos vicioso parecía al principio parecía Frédéric o Frédéric la tenía guardadita la tenía guardadita sí y luego los guionistas dicen bueno tenemos que hacer que sea un idiota que sea malo que sea y le dan un giro ahora lo comentamos exacto muy bien bueno me ha faltado una que no me he acordado de ella que es Berna que también hace un buen papel que me ha gustado mucho en todas sus variantes porque a cada uno de los hijos se le aparece casi que de una manera diferente es la que más trabaja en toda la serie exacto y creo que hay que reconocérselo también bien pasemos a la música rápidamente y ya nos metemos en los episodios vamos banda sonora la banda sonora está a cargo de los Newton Brothers uno de ellos sí que se llama Newton pero no es por ello por lo que se llaman así y no son hermanos por cierto el nombre de Newton es porque son gran seguidores o les gusta mucho todo lo de Isaac Newton entonces se pusieron ese nombre esta gente son de la escuela un poco de un poco no de la escuela de Hans Zimmer y y han trabajado también con con Danny Edman en Somnia película también de Flanagan Mike Flanagan perdón y bueno son dos tíos que son muy orquestales te pueden tocar ellos dos prácticamente casi todos los instrumentos de una orquesta que son muy buenos se nota en la banda sonora la he escuchado varias veces me ha gustado mucho me cuesta mucho volver a escuchar una banda sonora porque raramente últimamente se saca algo bueno y esta la he escuchado la he escuchado y varias veces eso respecto a la parte orquestal digamos a la banda sonora pero luego las canciones también hay que destacar ese closer de Nine Inch Nights que me encanta este grupo este grupo está formado por bueno el principal Strength Rensor que ahora hace bandas sonoras junto con Articus Ross y ha hecho bandas sonoras como la película de Facebook recientemente The Killer que también se ha presentado en Netflix un peliculo si no lo habéis visto de David Fisher y otro tema que es Witchet Games que es una versión de Chris Isaac que es un temazo a varias voces que si no lo habéis escuchado en la banda sonora está en la última canción y os la recomiendo eso es lo que quería comentar de la banda sonora si queréis decir algo más perfecto no, creo que precisamente este tipo de ambientes necesitan también de esa acople no solo en la cinematografía en su manera de maquillar también a estos actores de presentarnos ciertas situaciones incluso algunos momentos de jump scare pero bien tratados no es el exceso no es el abuso y nada más que para cerrar ese tipo de ambientes pues una buena música creo que allí está reflejado también todo ese tipo de características que tiene la serie las cosas a favor no simplemente es la historia la adaptación o la reinterpretación como quieran tomarlo tomar como base unos poemas de la era victoriana sino también involucrarlo de manera actual y darle ese refresh sin dejar de lado lo que nos compete que es este género del terror misterio horror entonces la banda sonora también es algo que hace parte de la estructura que recopila todos estos momentos que acrecenta ciertos que tienes hacer que énfasis en los que crea muchísimos más tensión no solo con la filmografía con la dirección de cámaras sino también con la iluminación y por ende con la música creo que es un factor bastante importante y es otro de los porqués hay que ver esta serie así no sientas que la atmósfera no está presente siempre hay una banda sonora allí para que redondee todo el concepto y qué bueno que Migue también haga mucho hincapié en esta parte porque son características que a veces obviamos así como el vestuario así como las locaciones así como la iluminación también hace parte de toda esta bella obra del terror y del misterio entonces sí hay que resaltarlo y para mí es otro punto a favor de esta serie sí la banda sonora ya digo es una cosa que me gusta mucho intento cuando hablamos de películas si es si a mí por lo menos personalmente me ha gustado hay que decirlo efectivamente es un punto más que decora envuelve y adorna la serie maravillosamente la serie la película perdón la serie en este caso de ocho episodios no es lo único que se ha hecho sobre Edgar Allan Poe anteriormente un director muy conocido en los años 60 como es Roger Corman hizo muchas de las adaptaciones de este de este escritor junto con bueno lo guionizó junto con Richard Matterson que bueno si no lo conocéis este escritor es el que hizo Soy Leyenda por ejemplo un librito así como que nada y bueno pues hizo El péndulo y la muerte La muerte La muerte de la máscara roja ha hecho un montón de La caída de la casa a Usher ha hecho un montón de películas que curiosamente en la serie en un momento determinado cuando está Leonor con su madre que ya está mala después de convaleciente en la cama están viendo la tele y justamente están viendo esta película de Corman el péndulo de la muerte justamente después El pozo y el péndulo El, perdón El pozo y el péndulo El pozo y el péndulo y justamente después se pueden a ver el juego de Gerald vaya curiosidad pero bueno vayamos a a la serie y cómo se llaman los episodios pues el primero es Cierta noche hacia la esta no sé si tiene si tiene un cuento una historia es es lo que decía Serafo antes creo que es la primera frase del poema del cuervo entonces el cuervo es como arranca entonces creo que ya nos va introduciendo este tipo de anósfera los demás están basados sí en cuentos cortos o los títulos más bien no vamos a decir basado tal vez inspirado o más bien toma como referencia los títulos de estos relatos cortos esta primera parte es la frase inicial de el poema del cuervo que también es el título del capítulo con el que cierra esta historia ¿no? Cierta noche así es que comienza este poema porque el cuervo sí está escrito está expresado en forma de poema exacto curiosamente empieza con esa primera frase de este de este poema y acaba con el último episodio que es el cuervo o sea donde empieza que es igual que la serie acaba es curioso algo circular exacto vale luego tenemos el segundo episodio que será la máscara de la muerte roja voy a decirlos todos el tercero muerte en la calle morgue el cuarto es el gato me voy a quitar las gafas el gato negro el quinto es el corazón del ator sexto es el escarabajo de oro el séptimo el péndulo y la muerte ¿es el péndulo o el yo tengo el péndulo repitan de péndulo entonces puede determinarse más como el pozo y el péndulo el pozo y el péndulo el cuento se titula así no sé si le habrán cambiado el nombre pero vamos voy a curiosear en el libro porque tengo un libro antiguo depende de las traducciones que se hayan hecho pero por lo general digamos no es muy complejo el pozo y el péndulo hay un pozo hay un péndulo correcto es que luego por ejemplo el corazón este lo llaman el corazón revelador lo han traducido aquí en esta tradición por eso digo a ver si que lo habían cambiado vale y luego tenemos el último que es el cuervo que es con el que cierra ese círculo esa maravillosa serie de ocho episodios que os parece que las series tengan solo una temporada que empiecen y acaben y ya está no tienes que esperar un año ni esperar a que otro superhéroe venga a decirte más cosas creo que dentro de lo que quiere expresar también Mike Flanagan es una historia condensada concreta directa y que no tenga demasiados ápices para más allá que nosotros sacar las conclusiones como por ejemplo en esta a que se debe o que significa que significado tiene o que está representando este cuervo o esta chica que sabe manifestarse en diferentes maneras en diferentes momentos de la vida de cada uno de los hijos de la familia pero nada más allá de tratar de manejar una historia condensada concreta y directa creo que es lo mejor que puede hacer y aquí está muchísimo más que reflejado con aquello que acabamos de hacer que es el análisis de los títulos mismos comienza con una referencia al cuervo y el último capítulo se llama así también el cuervo es un ciclo repetitivo creo que lo que vemos también dentro de la historia es algo que parece que se está repitiendo constantemente no solo porque pasa ahora en la actualidad sino porque también hace un viaje en el tiempo y parece que este es un ciclo que está correspondiendo repito al final yo creo que cada uno intentará identificar qué está significando este personaje porque puede tener muchas significadas de acuerdo a cómo lo estés interpretando entonces creo que eso es eso básicamente es una manera muy condensada de hacer las cosas vamos a contar a distribuir hacer los capítulos y que sea una historia que muy concreta y cerrada como también en este caso eran también los relatos cortos algo de una historia tomada simplemente como basado presentar personajes tiene una historia y tener un inicio y tiene un fin y ahí acaba y seguimos con el siguiente cuento Sí, yo creo que una serie autoconclusiva digamos de 8 episodios es un formato más y hay creadores que les acopla mejor porque quieren contar una historia que no cabe en una película tampoco quieren extenderse infinitamente dando vueltas sobre lo mismo pues 8 capítulos no llega a 8 horas porque son unos 50 minutos cada capítulo eso es una propuesta creativa que les da bastante libertad y yo creo que bueno el formato de 8 capítulos está bastante extendido ahora y me parece curioso yo creo que el número de hijos de Roderick se ha elegido más que nada para dar cabida a los 8 capítulos han dicho tenemos 6 asesinatos un capítulo de presentación y uno de conclusión pues entre medio ponemos 6 hijos pero si contamos a Roderick y su hermana termina siendo también 8 muertes es correcto porque la la nieta también la hemos contado no la nieta es que ya es otra generación se nos escapa y no y no está dentro de la historia ahora que nos estamos anticipando no está dentro de la historia de la línea mortal llamémoslo así de la línea de muertes porque ya después nos explican que ya había este revivido para que esa generación sea la que se salta y que a su madre que es con lo que le hace la promesa este personaje de un niño que es el cuervo donde la siguiente generación es la que va a recibir realmente los beneficios creo que aquí ya estamos tocando un poquito la historia no sé si ya vamos a entrar sí vamos a entrar ya en ella en el primer episodio como hemos dicho es una presentación de toda la familia bueno desde el inicio de la familia bueno encontramos a a Roderick que encuentra bueno no su enemigo sino era su amigo y luego se convirtió en su enemigo este fiscal con el que se le comenta todo lo que ha pasado le va a decir que le va a dar todo lo que necesita para que lo pueda encarcelar para que pueda tener todo lo necesario para que lo meta en tres rejas y le cuenta la historia desde el principio le cuenta la historia de su familia de su hermana y de él cuando eran jóvenes y su madre por lo visto eran hijos bastardos de una persona rica de un hombre rico pero que los tenía ya apartados y que no los tenía en consideración y su madre tenía una enfermedad que curiosamente Roderick también hereda y también entra dentro de la trama de por qué una de las hijas está haciendo investigaciones y todo esto para curar esas enfermedades y tal bien aquí nos presenta a los personajes ¿vale? se dan cuenta de que bueno este fiscal dice que hay un espía entre entre ellos que les va a delatar y bueno el padre los reúne a todos les dice que el que sea que esté ahí que los haya que los haya delatado pues que se va a cagar poco más ¿no? incluso le da a los demás creo que 50 millones para que intenten encontrar pistas para le pone precio a la cabeza o sea ahí vemos es una de las primeras cartas de presentación ¿no? de la catadura moral de esa familia ponerle precio porque piensan que es uno de ellos es curioso la relación de estas familias adineradas que les da todo igual ya no solo el que tiene al lado sino el familiar me ha recordado un poco a la serie de sucesión no sé si la conocéis de HBO Max también un poco a la moda actual de las películas como el triángulo de la tristeza o el menú también lo mismo esta gente rica adinerada que está pasada de vueltas y tiene sus caprichos creo que es el punto donde hace ese tipo de crítica digamos sin abandonar obviamente el punto central el epicentro de toda esta historia que es pues el horror el misterio el terror pero también una crítica social a todo ese tipo de ambición que es la peor enfermedad que puede incurrir en una familia adinerada poderosa que está manejando los hilos de los destinos de aquellos que se volvieron más que beneficiarios unos adictos a sus farmacéuticos entonces creo que es esa dinámica en donde vas criticando y donde toda deshumanización va permeando cada uno de los elementos de la familia donde como decía Miguel Ángel vamos a empezar a desconfiar hasta de mi sombra donde voy a tratar de manejar constantemente tramoyos de tratar de bajar también algún tipo de conspiración para poder quedarnos con el poder nunca siempre buscando quién se va a quedar como heredero quién se va a sentar en la silla básicamente esto es un game of thrones si se cabe en cuanto a actitudes buscando quién es el que va a quedar al frente de toda esta corporación a mí me parece significativo que sea precisamente una farmacéutica la verdadera encarnación del mal en esta serie después de la pandemia y de todo lo que el mundo y la sociedad ha pasado y bueno pues no sé igual hace 30 o 40 años hubiera sido una petrolera y ahora es una farmacéutica pero creo que sin perder también un poquito lo que es este tipo de símil pues es eso la farmacéutica la que va a representar son beneficios es la medicina que te va a aliviar que te va a curar y básicamente están escondiendo que se están haciendo haciendo ricos a partir de las muertes de los que convierten más bien en adictos y hemos tenido eso no tiene nada de ajeno a la realidad como nombraba Miguel Ángel creo que esa estructura de conspiración intrafamiliar vamos a llamarla así lo vemos repetidas veces en todas las décadas y desde hace muchísimo tiempo creo que es de los grandes males que siempre está acompañando a una familia poderosa lo vemos en literatura lo vemos en poesía lo vemos en cine y lo vemos en la vida real pasa en TNT pasa también en nuestro universo hay que recordar que como dice también Serafo que está muy desgraciadamente muy de moda este tema de las adicciones aquí lo llaman ligodona pero en la calle lo hemos visto en el terriario casi todos los días se llama Fentalino está ahí está ahí y es también una crítica a lo que está pasando ahora hablar de que es 10 veces más enviciadora más poderosa que la misma heroína esto es esto ya es pérdida general la prueba si la prueba si mueres y de hecho dicen que la culpa de que esta gente esté enganchada es que 4 de cada 5 por lo que he estado leyendo en Estados Unidos está enganchada por culpa de prescripciones médicas muchas de ellas porque esto era legal esto se prescribía y a esa gente les han vamos literalmente nos han convertido en zombies como se ven en ricos y es que esta familia logra también para dar un poquito más de contexto esta familia también logra entonces permear aquellos que están a cargo de la legislación y supervisión misma entonces lo que hacen es sobornar al policía para que las leyes puedan pasar por donde sabemos y hacernos ricos a costa de la muerte de muchos estos son muchas personas y esto lo explica Roderick en uno de los episodios cuando dice cuando se ven en los últimos episodios cuando saca las dos piedras si estaba pensando en eso que creo que son lápiz lázuli es posible sí porque es de Egipto y creo que sí y claro dices no si esto tiene un coste pero no solo es eso el coste es de lo que me tocó sobornar al policía para que lo sacara de allí al ministerio al gobierno no sé cuándo al museo al museo claro justamente lo que estamos comentando sí pero es gente que tiene un poder que al final vaya más allá del dinero y su voluntad es ley y eso lleva ese poder absoluto lleva a una corrupción absoluta y al mal más perverso ¿crees que esto es un reflejo de la sociedad actual o esto es solo ficción? es esto es básicamente porque es con lo que más me quedé yo no solo con obviamente el género y todo lo que es Mike y lo que representa Franagan en cuanto a producciones sino toca de manera directa obviamente falseando cambiando nombres pero esto lo pones en Estados Unidos con ciertos apellidos y sabemos que nos estamos refiriendo a ciertas corporaciones creo que lo hace más de manera general no solo por no meterse en líos directos sino porque no es la única empresa y muchísimos este hoyas están todavía sin destapar hoyas podridas que todavía no han salido a la luz y es que le repito esto no es de ahora son décadas muchísimas corporaciones se han hecho ricos a partir de lo que está planteando si nos vamos un poquito al cine también la manera en que el petróleo se apoderó también estas grandes terratenientes que van expulsando a los locales todos este tipo de circunstancias las hemos visto siempre en cuando corporaciones van por encima del beneficio hay una película también ahora en Netflix también que lo toca de manera muy tangencial pero básicamente es esta misma dinámica es una farmacéutica que compra a los doctores para que autoricen las fórmulas médicas y les estamos vendiendo es veneno veneno con lo que terminan siendo adictos y después se cae todo abajo se va a piso entran las denuncias y bueno en fin siempre ha pasado esa dinámica y creo que es de lo más rescatable sobre todo cuando hablamos de adaptación y de actualización el hacer esa denuncia muy muy frontal a cómo se están haciendo las cosas y a cómo estos dos zafiros que quiero implantar en los ojos de mi hermana simplemente están reflejando más allá hagámonos los de la vista neutra no viremos para otro lado ignoremos esta parte o tapemos todo esto a la vista del público en general creo que es una manera muy directa bastante diciente que está destapando o más que destapando sino haciendo esa protesta levantando la mano ¿no? diciendo nos hemos dado cuenta y es necesario que abandonemos ese tipo de comportamientos donde repito aquí los monstruos no vienen de otra dimensión sino nacen de nuestra propia personalidad y ambición nos cuenta por aquí Kike San una escena muy muy buena que es respecto a los limones ¿no? si tienes limones ¿qué harías? ¿limonada? si no pero ese es el monólogo monstruoso de de Roderick donde se muestra descarnado y muestra lo lo tremendamente espantoso que puede llegar a ser y es yo creo uno de los mejores diálogos o monólogos de de la serie y sus hijos luego tienen cada uno otro que está casi a esa altura yo pondría también el de Arthur Pyn con con Berna al final cuando lo quiere tentar y este le contesta pero ya llegaremos allí sí sí vale perdona que te había interrumpido ¿a quién a mí? sí bueno no como decías que lo comentamos al final es que al hilo de lo que decía Serafo y que habías preguntado esto es crítica social sí sí que lo es y es normal tiene que estar ahí pero ahora que referencias es el último capítulo y tú ya lo sabes porque te lo dije creo que en el último capítulo patinan para mi gusto yo también soy muy susceptible quizá pero en algún bueno sobre todo en un elemento en concreto creo que no me parece redondo no me cuadra con con lo que sería Poe pero aparte yo creo que exacerban un poquito la crítica social y se olvidan un poco del relato y aprovechan para meter ahí una cantidad de ideología que bueno esto es Netflix y es normal pero bueno igual soy yo también que lo interpreto así pero como es el último capítulo luego lo vemos luego lo veremos yo ya te dije que yo no lo vi tan exagerado o tan no sé a mí no me molesto aquí aquí no me molesto en otras películas en otras series en otras películas he visto el primer episodio y he dicho hasta aquí pasemos eso me pasó o sea me pasó al que recuerda rápidamente Willow la serie vi el primer episodio dije hasta aquí chao Willow rompió mi corazón pero bueno eso es para otro debate bien pasemos si queréis al siguiente episodio hablamos un poco de lo que pasa en ese episodio y lo y vamos a ir avanzando en el segundo tenemos la máscara de la muerte roja posiblemente bueno a partir de aquí ya empieza a mostrarnos la muerte de todos los hijos no sabemos por qué nos lo van a explicar al final pero yo creo que esta es una de las más macabras más sangrientas o escenas más truculentas truculentas que vamos a encontrar posiblemente en una película de Mike Flanagan e incluso dentro de Netflix porque la escena del final es bestial vamos y mira que te lo hueles si sospechas sospechas la verdad es que si es muy impactante pero en en conjunto el episodio después de los fuegos artificiales del primero a mi me me supo a poco si que es verdad que en el primero nos introducen a todos los personajes dan montones de referencias guiños te bombardean eso con Poe a todas horas aquí ya se van centrando más en una trama y me supo a menos también es verdad que Próspero es el el hijo más joven creo que es la personalidad que menos dibujan porque no tienen tiempo de hacerlo claro es que el primero ya desaparece bueno desaparece luego se aparece físicamente al padre desaparece si si se disuelve un poquito si un poquito si disuelve y mira ya que estamos aquí en este episodio o mejor lo comento al final porque es que tiene que ver con que no se te olvide si 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 no no lo comentaré vale porque solo muere solo solo muere la gente que está allí dentro la gente que había asistido a la fiesta no no los que están allí dentro no hay gente que trabaja que Berna se encarga de sacarlos es que eso era lo que ya es que spoilers se encarga de sacarlos se encarga de sacarlos y esto me lleva a la conversación de Clerks 2 es la de los trabajadores de la estrella de la muerte no no creo que sea algo de eso esto sí que me da pie a a quién es el personaje de Berna es una justicia si yo me acordé de ese gesto y digo vale entonces lo que ocurre al final no está tan en disonancia con lo que ocurre porque ya te lo han apuntado en el mismo episodio 2 pero aún así aún no bueno lo comento al final vale aquí vemos como el el hijo bastardo más joven de Roderick incluso tienta a a la mujer de de Frédéric para decirle no tú todavía eres bella vente a la fiesta tomaste móvil vente para acá que te vas a divertir vas a ver tú qué pedazo de orgía vamos a montar y bueno todo lo que se está montando todo lo que es lo que está pasando en esta fábrica que la quieren tirar cuanto antes que luego al final la acaban tirando en otro episodio porque ahí dentro han estado haciendo utilizando productos químicos que no deberían que se han almacenado en en unos depósitos arriba y curiosamente próspero es próspero es que ese es el el nombre del príncipe que protagoniza la máscara de la muerte roja el relato de Poe el que no quiere que está en la abadía y no quieren entrar no quieren que entre la muerte para que exacto pues claro este dice pues si no hay conexión al agua conectados a los depósitos de arriba y hasta que aquí no nos mojemos todos no empieza la orgía digo vale muy bien va a ser tú lo que va a quedar ya verás yo me lo lía supongo que vosotros también si ya sabías que algo iba a pasar si pero claro te lo estás esperando y dices que si va a ser esto va a ser bestial o sea es como cae bueno vamos a ir contándolo ya ves como cae el ácido y empieza a deshacer a quemar la piel todo el cuerpo de todas las personas que están aquí que por cierto son gente rica que ha pagado mucho por estar en esa fiesta y también según la serie son todos prácticamente pecadores como todos los que hay ahí dentro ahí abajo si no son todos malos y se lo merecen menos mal que no somos ricos que si no menos mal que no que no nos tientan ahora que te digo una cosa que a mí me viene Carla y me tienta vamos donde quiera donde quiera o sea da igual que sea allí que sea en un McDonald's me da igual o sea de frente como las muñecas sin mente creo que lo que nombra ahorita tío es bastante diciente y es que si es importante que no solo el transcurrir y quedarnos deslumbrados o impactados también por la manera en que van a morir sino hacer ese tipo de juzgamiento merecían o no merecían aquellos que van cayendo de qué manera están pereciendo y si son de verdad este afanes con lo con lo que debería estar cumpliendo con su para mi destino básicamente estar juzgando en qué momento van a perecer y de qué manera sobre todo las maneras tan creativas que nos van presentando y si este es el el más pequeño de los hijos por fuera de matrimonio o relaciones esporádicas donde próspero evidentemente pues es el más pequeño de todas las generaciones y empieza pues obviamente que puede hacer este pequeño donde tiene hermanos mayores donde está viviendo una familia alienada pues dejar fluir todas sus aberraciones y todo este consentimiento donde obviamente va a generar una muerte caótica a partir de esto de vamos a rocearlos no con agua sino con ácido calcula tú todo lo que logramos ver en esas escenas y en esas secuencias muy bien logradas de las cuales pues logra sobrevivir obviamente si se puede llamar alguna sobrevivir porque básicamente está no sé a dos minutos de irnos un soplido y se nos va a estar muchacha pero hay un sobreviviente que tiene que ver también mucho con la familia esa es la primera muerte empieza a caer cada una de las generaciones de la casa Ush pero Berna intenta salvar a la mujer es que no recuerdo el nombre del personaje Morella Ah, Morella claro Morella es un nombre que aparece también en un poema de pues un poema de Poe están todos de eso sí, claro sí, sí, sí todos le dice vete pero y yo cuando vi el episodio me pareció que le había hecho caso que había llegado a salir y había llegado a irse pero por lo que sea no se va cada cada en una cama y con la mayor parte de su cuerpo pues básicamente quemado a consecuencia de todo el roce que hizo el ácido y sin dentadura más tarde que luego lo diremos bueno pues en este segundo episodio ya hemos dicho que el primero en caer ha sido próspero no sé si quieres contar alguna cosa más de este episodio que nos habíamos dejado nada que representa próspero la pereza básicamente entiendo ahí ah sí yo intenté hacer una relación de porque claro me salían seis hijos y el patriarca siete intenté hacer una relación con los siete pecados no necesariamente tienen que ser estrictos pero sí son representaciones de ese tipo de comportamientos aberrantes correctos yo mira lujuria es que está entre si está en sí sí claro le puse la lujuria porque si no la pereza no no sabía con quién cuadrarla y la pereza yo se la asocié a Leo el de los videojuegos sí me parece más más directo sí 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 pero antes tenemos el tercer episodio que es la muerte de la calle Morde aquí la que utiliza nuestro director el simil de un chimpancé que lo recordas un chimpancé son chimpancés sí con los que experimenta sí Camil 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 Espanay para hacer efecto la justamente si os fijáis los no todos pero casi todos los hijos bastardos no conservan el apellido Usher sino que conservan el apellido de la madre sí es verdad no lo no lo asocian aunque sí que cobran ni tienen su dinerito pero no llevan el apellido porque no son más réplica de lo que decimos son son bastantes acomodados no reconocen obviamente a su patriarca pero para beneficios económicos bienvenido sea la cuota alimentaria exacto ahí no tienen no tienen rara de las paradas decir que no segunda muerte es Camila que está y que hemos conocido obviamente que tiene todo este desarrollo de investigaciones en animales chimpancés y vuelve a aparecer este personaje hasta ahora lo voy a seguir llamando el cuervo para manifestarse en ciertas apariciones y generar en ella obviamente ese choque emocional que va a terminar obviamente en su fallecimiento la muerte no sé cómo lo tienen ustedes digo es el nivel si les gustó si les gustó si empieza sobre todo porque al final creo que vamos a escoger cuál es la mejor para todos sí pero bueno aparece esta mujer misteriosa ahora adoptando el papel de guardia de seguridad y generando pues obviamente la muerte y de y de sí los gemelos fantásticos de los super amigos convirtiéndose a como entonces está su personaje misterioso va interpretando diferentes este acomodos de acuerdo a lo que necesite para lograr sus objetivos y como le repito aparece ahora como vigilante como guardia de seguridad y luego como chimpance para luego asumir como que la persona misteriosa que la ha atacado y genera la muerte en Camille que es la segunda en caer en esta casa has hecho muy bien en asociar este personaje de Verna al cuervo porque supongo que lo habréis descubierto ya pero en inglés cuervos raven y Verna tienen las mismas letras puede formar el mismo nombre es evidente es vamos negro y tiene alas cuervo muy bueno muy bueno sí sí está está muy bien traído tiene muchos detallitos que están muy bien muy bien traídos el hecho de que Camille se dirija a este edificio de investigación donde su hermana está haciendo experimentos en los que se supone que los simios en verdad porque están haciendo investigaciones para la enfermedad de su padre para Roderick que ya sabe que le queda poco tiempo y todo esto es un fraude y Camille cree que su hermana es la que la que ha delatado a la familia y quiere buscar pruebas hay que decir que Camille tiene es la dueña de las noticias de toda la información el que tiene la información tiene el poder y tiene un dossier de todos un dossier incluso de Pym que lo dice Alan al final en el último episodio cuando está hablando Berna con Pym y dice es que hay un documento hay un pendrive que tiene datos tuyos y ya lo comentaremos cuando lleguemos entonces va a ir a investigar va a ver qué es lo que pasa y se encuentra pues eso se encuentra con Berna con Raven con este personaje si 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 yo fui fue fue ahí donde di el salto hay un momento creo que es la muerte que más me gusta como la la abordan y como la cuentan cuando entra en ese laboratorio oscuro no se ve bien precisamente cuando no ves es cuando cuando más miedo puedes tener porque solo se se intuyen las figuras de los chimpancés que parecen resabiados y rencorosos y y muy peligrosos y no no te sabría decir pero me dio la impresión de que hay música en esa escena yo creo que no hay música no hay música acompáñame en la atmósfera no no son grandes piezas o desarrollo musical abierto sino más incidental algunos tonos que acompañan y que van a acentuar precisamente eso que estás diciendo que es la tensión sobre un plano oscuro donde no sabemos que pueda aparecer hay un momento que salta el chimpancé a los barrotes ahí es donde salté yo también muy efectista pero es que justamente está el personaje de Camel diciendo no sé si le dice como que no te molestes no te alteres que hay unos barrotes que nos separan un poco así y la siguiente escena es la puerta de los barrotes abierta espérate que viene que te va a dejar moler sí 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 casualmente precisamente en una de las entrevistas Jason Blum también hablaba de este tipo de diferencias que logra tener esa concentración de esa esa manifestación de los jumpers que es que donde siempre estamos saturándonos sobre todo en las últimas películas donde siempre recurren a este recurso vaya a la redundancia donde siempre recaen en esta fórmula pero aquí se está bien tratada creas una atmósfera de tensión se te da tu tiempo y luego resuelves sí con un jumpersker pero también trabaja de una manera anticipada a veces no es que no lo sintamos sino que sí logra impactarnos y en este consigue su objetivo hay películas en las que sabes que en dos minutos no demora en próximos diez minutos me van a salir con un jumpersker y no logra el efecto como aquí si sabíamos que iba a pasar es ese tipo de manifestaciones y es donde vas denotando la calidad del producto que está bien tratado con la cinematografía con la misma actuación con los planos que está generando con la música incluso que dices tío ¿será que sí había o no había? sí había pero había la correcta la que no te roba la atención sino que por el contrario te acobija y te redondea ese concepto está ahí para acompañar no para distraerte decía eso obviamente Blum que es el que está detrás de un house y es que si era bueno no era bueno caer en esa misma forma le decía que para el escenario donde se está aplicando sí es necesario porque nosotros estamos disfrutando de un producto de plataforma donde están constantemente los distractores como por ejemplo el celular como por ejemplo la mascota de la casa como por ejemplo los demás familiares internamente tío nos comentaba que lo vio de manera básicamente que unitaria la familia no se apegó a esto pero en los mayores índices es donde estás acompañado a la familia y necesitas de este recurso para que la atención se traiga no es como en una película que evidentemente vas a estar concentrado en la sala de cine y enfocado eso si no llega al que siempre llega tarde o la señora que maldita sea los niños a una película de terror de ocho años maldita sea que están haciendo pero por lo general hay más opciones de que te distraigas y este tipo de recursos logra atraer siempre y mantener firme esa atención en películas en capítulos que son obviamente de 50 minutos donde estás constantemente mirando el celular mirando a tu esposa estando pendiente de los niños de la mascota ese era el tipo de digamos de explicación que daba por qué recurrir a ellos y me gusta más como Mike lo está planteando y como si lo sabe lograr sabemos que viene pero como disfrutamos del resultado es asertivo y nos logra el efecto deseado nos logra impactar es que lo tiene muy bien cuidado incluso en detalles tan nimios y tontos como el hecho de que de repente Berna se sube encima de la mesa para seguir hablándole a Camil pero por qué se sube porque ella es un simio en verdad porque se está desde arriba esos detallitos están muy bien hechos están muy no te lo pone explícito pero deja que tú también y tu cerebro lo resuelva porque se está comportando y porque está realizando este tipo de acciones físicas muy propias de ay merdita de un chimpancé o sea que esta nena es un chismán ok empiezas tú a anudar y te deja el trabajo a ti de hacer las conexiones que quieras hacerlo de hecho jamás nos explican quién es jamás caen retóricas que en algunos proyectos cae muchísimo como para describir yo soy la o represento nunca cae en esa dinámica tienes que sacar muy bien en este capítulo no comentar que lo que lo que decía antes Kike San en su comentario de si la vida te da limones haz limonada es justo en este capítulo donde en el tercero donde Roderick lo comenta y nada me lo apunté porque la verdad es que me marcó y aparte también Camille si antes de que de llegar a su fin creo que también la dibujan muy bien también tiene un cierto monólogo donde vemos lo psicópata que es como el resto de su familia vemos como trata a sus asistentes asistentes barra amantes barra objetos barra objetos exacto con el meñique y a gusto ella dice no no yo es que tengo unas necesidades muy específicas y esto este trabajo es muy exigente no pero a mi me hizo mucha gracia cuando dicen llegan aquellos allí perdona pero es que nos hemos enamorado no queríamos pero dice así pues espera un momento hace clink clink el despido a tomar por culo y le llega la notificación al móvil ahí está también la parte tecnológica y dices hostia adiós esta tía es una experta es una manipuladora de las relaciones públicas es fría es calculadora y tiene a su merced a estos dos chavales a estos dos pequeñiles a estos dos figurines a estos dos objetos básicamente porque para ellas no es más que herramientas es una desalmada incluso los viste como quiere ella o sea es que es correcto son herramientas parecen colegiales sí es correcto ya nos quedaría tal vez entonces Camil cuál le corresponde locuría ya tienes ahí algo pues yo había algún es que lo tengo aquí al final básicamente casi todos los pecados más o menos se pueden pero hay uno que es la gula que sería el más difícil de asignar a alguien entonces en retóricas como que es la obesa o el obeso de la familia entonces no no platen de caer en eso pero lo de la gula me llama la atención no sí es un poco porque el resto lo vi más o menos claro pero al final me quedaba la gula para Camil intentando dar alguna explicación como directora de la agencia de noticias pues devoraría a las personas o las destruiría si les devoraría o la información que nunca tiene suficiente y necesita más saber más sí o esa gula tal vez sí la verdad es que eso estaría mejor podría estar allí sin necesidad es que repito en la retórica es que es obesa sería muy obvio no exacto yo creo que bueno luego está la envidia luego la veremos que también no sabía muy bien cómo asignarla pero el resto está bastante bastante más fácil exacto bastante más claro como lo vemos listo pasemos al ecuador de la serie vamos al episodio 4 el gato negro este episodio aquí sí es cierto que me dio un poco de bajón entiéndase la expresión de la palabra el nivel bajó un poco no era tan adictiva a la serie aunque sí quería reconocer que cuando terminé de ver la serie y esto me pasa muy pocas veces al año viendo series viendo cine que dije ostras esta serie ya se había acabado ya no hay más me quedo con ganas de algo de este estilo que me llene como me ha llenado esta serie esto hacía tiempo en una serie que no me ha pasado pues como digo en este cuarto episodio baja un poco el nivel incluso en el quinto también un poco y y no sé yo no digo que sobre porque al final tiene que completar una matanza una una serie de una caída de fichas de dominio pero Miguel antes de que entremos dónde sentiste el bajonazo o qué fue lo que el saber que hoy obviamente viene otra muerte o dónde el hecho de que no la vi tan no sé la vi un poco más con un toque más de humor por decirlo de alguna manera el gato por ahí dando vueltas saltando dándole sustos yo yo también yo también aprecié algo parecido en el sentido de que la la personalidad de Leo por ejemplo no está muy muy dibujada es simplemente por eso le asignaba yo la pereza es un tío que no hace nada no tiene una empresa de videojuegos sí pero eso lo programan otros él no hace absolutamente nada más que vemos cómo cómo engaña a su a su novio en la primera escena en la que nos presentan creo que es en el primer capítulo lo está engañando con una prostituta o bueno con una mujer que la esconde en el balcón mientras sube su novio al piso ya nos lo dibujan un poco así como bueno pues un tío que no hace nada y se deja llevar por sus vicios creo que por lo que dice Miguel Aguirre y es porque también sentí lo mismo pero siento que es más como nos están porque cada capítulo obviamente cada muerte tiene que tener su presentación de personajes esa introspección básicamente le dedican un capítulo a cada muerte pero precisamente este personaje de Leo es bastante plano no tiene muchísimas aristas y como tal lograr esa introspección pues resulta también una historia algo plana eso no la está justificando porque pudo haberse buscado una manera un poco más creativa pero creo que ahí sentimos precisamente eso nos parece un capítulo me sin llegar obviamente porque de por sí es muy bueno pero digamos de los más bajos en ese sentido de ser contundentes de quedar en la retina precisamente porque el personaje es así es bastante plano se dedica como dice tío es la pereza ese sí es la pereza es una influencia de videojuegos homosexual que todos piensan que está por encima de los demás y que las cosas van a llegar fácil sin el mayor esfuerzo básicamente es la pereza y como tal no es un personaje que llame mucho la atención como tal creo que por ende creo esa historia de contexto previa a la muerte es la que nos resulta como ok es una vida simplista facilista de este homosexual videojuego pero incluso es que yo creo que menos el la última muerte de la estirpe de Roderick y por no hacer spoiler bestial ahora este posiblemente es la otra muerte que que no me da pena pero dices tampoco se lo merecía tampoco había hecho nada así que digas oh ya no llegan a exacto por ejemplo a este personaje no le dan un monólogo estremecedor de estos que dicen dios mío que monstruo no es exacto no te lo llegan a pintar así porque como comenta Serafo es como más plano y y se puede interpretar el episodio como la caída en las drogas o no la caída en la demencia digamos a través de las drogas porque parece que bueno realmente detrás está Berna volviéndolo loco y pero si lo analizas un poquito desde fuera es eso un tío que se droga tanto que al final se vuelve loco y a mí precisamente eso pero precisamente por la facilidad que ha tenido en su vida en donde todo es simple donde no es el mayor esfuerzo donde la pereza básicamente ha dominado todos sus actos y el mayor recurso mentiras donde se puede descantar toda esa mala energía pues son las drogas que logran eso desdibujar su realidad por eso lo más cercano a ese tipo de abuso y de abuso pues es desdibujar la realidad la locura básicamente ¿no? de empezar con perder toda noción de realidad o entender la vida misma precisamente por para mí sigo apuntando para mí este sí es la pereza expuesta allí y potencializada con los vicios que le permiten eso básicamente perder el sentido de realidad y pues creo que tampoco es de las muertes más estremecedoras pero nada haces parte del conjunto otra ficha que cae yo quería decir que durante un par de días no deje que mi gato se acercara después de ver ese arañazo en el ojo me uff me perdió por la noche pero esa parte ya para entrar un poquito como me van presentando la llegada de la muerte de lo que sabemos esto no es spoiler porque ya sabemos que cada uno va a caer pero la manera en que presenta creo que eso ya te lo va avisionando y él sigue todavía no digo que ignorando pero no poniéndole mucha atención comienza con menores detalles hasta que realmente ya se empieza a manifestar de una forma contundente y luego con la manipulación también de esta señora pues logra gracias al abuso y abuso y lo que digamos en la etapa en la que se ha desdibujado toda la realidad ha perdido toda la noción y cree que pues aumentándose el balcón va a poder exterminarla ok eso ya determina que ni siquiera ya perdió conciencia de realidad y lo que sigue es caer en su propia muerte Quique se nos cuenta que a partir de aquí perdón que a partir de aquí ya vas asociando los títulos de la de la serie a las muertes a las muertes de cada hijo claro esto bueno es un poco una tontería pero yo asocié la muerte de Leo porque al final termina tirándose por el balcón intentando matar al gato que solo está en su mente me recordó un poquito a como moría la gente en el secreto de la pirámide porque también veían cosas que no estaban ahí porque los habían drogado o tal y terminaban matándose si cierto si tienen su similitud y también comparar quería comparar el capítulo es que quizá te da también un poquito de bajón porque el relato del gato negro de Poe es magistral no lo recordaba bien lo volví a leer y es escalofriante más que nada porque te lo está contando en primera persona el protagonista que es un verdadero monstruo por las cosas que hace y la verdad bueno pues eso claro el capítulo se inspira Leo por ejemplo destroza las paredes del piso porque en el relato yo creo que eso hace referencia a que en el relato él ha escondido bueno en pareda un cadáver sí el del gato el de su mujer bueno en fin entonces el episodio se inspira en elementos del relato de Poe pero claro no puede llegar a estar a la misma altura yo creo que aquí se ríe también un poco Mike de las películas de superhéroes porque lo que utiliza para romper esa pared es el martillo de Thor o sea no sé si os disteis cuenta y ya le buscaré al actor al Chris Kenforth que me dé otro si hace falta pero ojo no es de Aliexpress porque cuando veo un martillazo de verdad es de plástico pero bueno me hizo mucha gracia pero no tiene mucho sentido que alguien como él lo pueda sostener ya no es digna no es digna muy bien pasemos al quinto episodio el corazón del actor este episodio no sé si sigue la misma estela que la anterior del gato negro pero también yo creo que es por la actriz porque no sé por qué no la acabo de ver no te gusta posiblemente me sacó un poco a mí me me gustó la conocí en years and years sí 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 conozco y luego hace de de mala en una serie buenísima que por desgracia no no renovaron que era de periferal de prime yo la veía cuando me dijeron que ya no la iban a renovar dije pues la dejo ahí pues tenía un planteamiento muy bueno para algo tan manido como los viajes en el tiempo habían hecho algo nuevo por lo que vamos está basado en un libro de Gibson sí no eso Gibson tiene un gran potencial pero bueno a mí sí que sí que me gusta la actriz que hace de Victorín y este episodio me gustó más que el anterior a mí me gustó más que el anterior el más flojo para mí es el del gato negro pero este sigue también entre los más bajos de los ocho episodios que nos han enseñado a mí me me gustó Victorín porque bueno aparte de cómo trabaja la actriz el personaje en sí me parece que es el único que tiene casi casi una relación normal de pareja porque ella está con esta chica que es médica Alexandra exacto y pero es muy significativo que no puede llegar a pronunciar las palabras te quiero hay un momento que parece que se lo va a decir y es incapaz y luego los guionistas también le dan bueno justo antes del desenlace le dan un diálogo un monólogo a Victorín donde dice verdaderas burradas su pareja se da cuenta de quién es y le dice sois monstruos eres un monstruo todos los sois unos sois unos monstruos y bueno son sus últimas palabras pero ese ese personaje como lo dibujan me gusta me gusta mucho lo veo casi como el más humano o el más bueno dentro de de lo monstruosos que son todos ellos pero bueno al final cae y es una más y posiblemente una de las peores porque está mintiendo sí y creo que es la única que asesina a su pareja de todos los hijos o sea que entonces no es tan simple no es tan buena no es tan buena vosotros el perfil que para aquellos que nos estén siguiendo quién es Victorin pues es una científica que trabaja en implante de corazón artificial que está en colaboración con otra científica Alessandra que es su pareja a quien ya vimos que evidentemente le encanta mentirle se da cuenta y eso es todo básicamente lo que desencadena en la manera en que se van a dar los hechos para su muerte que cómo va a pasar pues bastante explícito si vamos a decirlo creo que hay hay una muestra allí misma de 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 cómo decía ahorita tío que era un personaje que se pintaba tal vez muy normal o de las que menos aberraciones tiene y creo que es la que más capas revela de acuerdo a cómo va avanzando dentro de su este desenmas no sé vemos como que se le cae la máscara delante de su pareja y a partir de allí ya saca todo su su ki maligno llamémoslo así que van a utilizar esos términos pero creo que me van a entender creo que revela muchísimo su esencia que está atrás de una máscara no sé cuál no vamos a decir que esto tiene que ser amarrado o que tenga que ser ajustadísimo a un pecado capital pero no sé cuál le puedan ustedes asociar cuál le asociaste tu tío yo le asocié también algo por eliminación la envidia pero porque claro ella jugar a los dioses jugar a ser dios si y quizá no sé envidia el éxito de su padre o el éxito de su pareja porque ella realmente claro yo pensé digo bueno parece que tiene una relación sana pero posiblemente ella está con su pareja solo por el éxito porque es una buena cirujana vosotros vamos a destripar es que es precisamente es precisamente eso lo que está diciendo y eso es lo que a ella le impide decir que la ama porque eso ya sería una manifestación que no está sintiendo en el punto en el que debería dejar afluir ese sentimiento manifestárselo no lo siente y por ende es que no se lo puede expresar por ende es que no no es que sea error de guiones que se hayan obviado sino que es la manera más directa de entregar verdaderamente su esencia y ella siempre está contrayéndose siempre está detrás de la mentira todo provocado precisamente por la envidia yo estoy totalmente de acuerdo creo que es el el que más se le apega a ella y está junto a Alessandra pero básicamente es por beneficio porque la verdadera científica vamos a decirlo es muchísimo mejor científica Alessandra no olvidemos el tema de la firma falsea también es decir es un nudo de mentiras que está atándose ella misma hasta cuando definitivamente ya no puede tapar más el sol con un dedo y se muestra como es en realidad todo para pasar los experimentos de simios a personas justamente a ese personaje camaleónico que es de Berna que se le presenta como la candidata perfecta para abrirla en canal y operarla y probar ese nuevo dispositivo que técnicamente va a revolucionar y subir las acciones de la empresa vosotros vamos a estripar el episodio como hemos dicho vosotros imaginabais lo que había pasado cuando se despide de su novia antes de cerrar la puerta ¿os lo habíais imaginado o no? no por lo menos yo no lo traigo hombre no sospechaba que tuviera tan buena puntería pero la verdad es que está muy bien como juegan porque ella al día siguiente la llama por teléfono como si estuviera viva entonces claro bueno juegan contigo ella está medio ida la verdad es que no sabía muy bien qué pensar pero me inclinaba por lo malo claro yo sí que me lo lía yo sí que me lo me lo temía y no sé por qué tenía la sensación de que de que la novia ya no estaba no estaba entre nosotros como será foco que se nos acaba de caer el pobre sí acaba de uy bueno ahora seguro que volverá a entrar por aquí bueno no sé si queréis comentar alguna cosita más de de este episodio pues solo me parece muy muy bien traído o muy bien enlazado el motivo este del corazón del actor con este dispositivo que se inventan que están investigando que al final lo que hace es bueno actuar como una especie de marcapasos y que contribuye a a enlazar el episodio con el el relato original de Poe y ese latido que se escucha y que desquicia a Victorín eso me me gustó mucho eso creo que sí que está totalmente cogido del sí sí ese ruidito es la conciencia de uno mismo esa misma conciencia que no quiere admitir lo que has hecho lo que ha pasado sí se engaña a los demás y al final se engaña a sí misma sí sí totalmente porque hasta que no se revela al final del episodio que ella en verdad ha matado a la a su pareja sin querer no lo ha hecho ahora pero bueno con la rabia lanza el objeto un accidente desgraciado sí 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 pero bueno es lo que pasa pasemos si te parece bien a la a la siguiente el siguiente episodio el escarabajo de oro este vuelve a subir este episodio me gustó mucho por lo que nos intenta o por toda la trama que tiene y todo lo que nos dice me explico en este personaje porque por cierto las muertes van desde los más jóvenes a los más viejos o sea los más mayores de los hijos sí sí es verdad que luego de hecho si los cuando el padre los ve en su entierro cuando los ve en algún sitio en el despacho en la casa antigua de nacieron ella y su hermana si te das cuenta el orden es tal cual o sea de izquierda a derecha tal como van cayendo están siempre preparaditos ahí bien pues el personaje el personaje Tamberlaine Usher posiblemente es uno de los que más me gusta por el trasfondo que tiene ese vicio que tiene esa manía de tener esas relaciones sexuales con su con su sí el el boyerismo o sea ella solo mira y da instrucciones sí pero se ve como a ella misma o sea siempre le gusta ver le gusta sí por eso está todo lleno de espejos exacto ahí va yo sí por eso por eso de su desgracia de su muerte exacto sí sí muere muere acuchillada por los espejos por eso era fácil asignarle el pecado de la soberbia la soberbia o ese puede interpretarse como una variante de la vanidad y vanidad pues espejos aquí Kikis Anor dice que cada muerte se muestra primero en la casa al padre sí cada persona que ha muerto se le muestra primero y luego se le se le aparece en el capítulo efectivamente tenemos aquí a Serafo otra vez a Serafo buenas estamos ya en el ya hemos acabado Serafo no 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 estamos en el sexto en el escarabajo de oro y estábamos comentando que personalmente este personaje de Tamberlane me gusta mucho por todo ese significado de de los espejos de de la relación que tiene con su marido de que tiene que ver cómo está haciendo el amor con otra con otra mujer y bueno el amor o otras cosas raras sí como le decía yo a alguien se hace igual o sea el amor y el sexo se hace prácticamente de la misma manera pero bueno eso creo que es precisamente eso el espejo que siempre nos da la otra cara de nuestra propia realidad creo que es lo que siempre la han tentado no dar la espalda pero vivir en conjunto con ella creo que es de las muertes esta es la muerte que más me llama la atención no por la herramienta que utilice el cuervo sino por cómo se le hace la antesala creo que aquí la interpretación cara muy bien a mí también me gusta mucho el personaje creo que la actriz es de las que mejor desarrolla el personaje que le toca todo ese tipo repito de antesala y todo ese contexto que ha tenido que vivir con la joyita de esposo que se gasta creo que allí es donde vemos también reflejado todo ese tipo de humanidad que constantemente nos vamos cruzando hay gente que decide darle la espalda a su propia realidad que nunca se ve reflejada en esa misma nunca se ve a sus ojos propios dentro del espejo creo que eso es lo que intenta simbolizar allí este tipo de caída de muerte y a mí el personaje me agrada muchísimo creo que es de los Tamerland muy bien logrados muy bien interpretados muy bien dirigidos me gusta mucho y la muerte voy a decir me llama bastante la atención físicamente ha sido totalmente dolorosa y pues bueno creo que es eso para mí el tema de los espejos está haciendo ese tipo de simbolismos me gustó mucho esa parte cuando dices de cuando muere que están cayendo los cristales que tal como está ella también cayendo encima de la cama ya se está clavando por detrás un espejo que posiblemente ya la mate pero es que lo que le viene de arriba es peor todavía es tipo estas películas de no recuerdo ahora pero hicieron cuatro o cinco esta es en la que los personajes mueren todos de formas muy creativas destino final exacto pues algo parecido estaba destinada a morir víctima de todos esos espejos que la rodean de que se ha rodeado de ella de ellos y comentábamos que yo por eso la asociaba al pecado de la soberbia porque soberbia bueno se puede interpretar como vanidad y te gusta mirarte y te gusta creerte mejor que los demás bueno pues al final todo esto la lleva a morir a mí me gustó mucho a ver me gustó mucho el personaje el capítulo o el desarrollo de cómo la llevan a la muerte me pareció un poquito más flojo me gustó un poquito menos que el anterior pero más que el 4 pero sí que veo en cómo desarrollan su locura cada vez más fuerte porque ya empieza a tener alucinaciones no que se duerme despierta sí se duerme despierta literalmente sí sí por el estrés y por el trabajo y la tensión sí pero empieza a haber cosas que no son ve a su marido y no o ve que es su marido o se ve en el cuervo o sea ver nada bueno sí entiendo yo entiendo lo que yo entiendo tiene uno de estos diálogos o monólogos espantosos esclarecedores cuando está hablando con su marido y lo llama que le dice que él es un producto que es una mascota o sea no se puede humillar ni insultar tanto a nadie y se supone que eso lo combina además con unos celos compulsivos o no patológicos y y y con esos gustos sexuales tan refinados o sea es un un personaje que dices bueno si tiene que morir que muera que se lo va a hacer pero no no es el personaje me gustó mucho la trama de cómo la llevan a la muerte quizá un poco menos pero pero me parece bien llevado es un un episodio en el que también hay una escena cuando está haciendo la presentación de esa caja mágica que intenta vender también que cada uno intentando hacer el negocio para hacerse más rico de lo que ya son y ella está hablando con el personaje del cuervo de Berna pero la que está la que está delante justamente es la la actual esposa de su padre de Roderick y claro ya se cree que le está hablando ella y es un momento un poco cómico bueno yo cuando le lanza el yo creía que la había matado sí cuando le lanza el micro que ves que la tumba completamente y dices madre sí y bueno solo le hace un moratón y bueno vale yo creo que aquí también nos enseñan un poco que que Madeleine descubre que el personaje que están buscando que la persona que está matando a todos sus sobrinos es la persona con la que tuvieron una reunión hace mucho tiempo que ahora luego entraremos en ello porque intenta cogerla y se desvanece entre sus manos incluso deja manchadas sus palmas de negro porque es como un hollín como algo negro y ahí es donde ella se da cuenta de que ese personaje no es humano es un personaje con el que hicieron un pacto hace tiempo y que y que y que ya la habían olvidado prácticamente su hermano sin embargo sigue sin creérselo claro sigue insistiendo en que tienen que localizarla tienen que que deshacerse de ella se lo hizo a Pim y y aquí es donde uno de los dos hermanos el que está más lúcido no sé si por la enfermedad que ya carrea Roderick o porque no acaba de entender lo que está pasando ella sí que se da cuenta verdaderamente de la envergadura de de y el final que que va a tener todos ellos ¿no? Roderick está negando la la realidad más o menos lo habían medio olvidado a lo largo de todos los años pero claro Roderick yo no creo que sea por su enfermedad es simplemente que se niega a enfrentarse a lo que sabe que va a ocurrir porque Madeleine bueno pues no ha tenido hijos porque en su foro interno ella sabía lo que habían hecho y lo que habían pactado pero él ha tenido todos los que le ha dado la gana y y ahora se da cuenta de que llega el final el momento de pagar cuentas y claro no lo quiere aceptar claro porque tú si te acabas creyendo desde un principio lo que has pactado que luego entraremos enseguida en ello vamos yo mi conciencia no estaría tranquila teniendo tantos hijos no sé yo no lo veo tan no sé vosotros como lo veis creo que precisamente es eso tratar de buscar alternativas en las que lo que primero puedes hacer son esto tiene que ver también mucho con las etapas del duelo y una de ellas es la negación entonces antes de lograr ese último vestigio o o encontrarse con la realidad que es la aceptación siempre entras en negación y eso fue lo que hizo Roderick Dur toda su vida darle la espalda y aquí no ha pasado nada es como tratar de ignorar que empareamos enterramos vivo a este señor para poder apoderarnos hicimos pacto con la muerte alguien nos citó tomamos creamos nuestra propia tratar de coartada pero tan pronto dimos la espalda y volvimos ese bar desapareció y aún así sigo sin creer sigo negando todo esto que está pasando empiezo a ver caer a cada uno de mis primogénitos y sigo negando creo que es eso la representación más de esas primeras etapas de lo que es el paso del duelo la negación está implícita en él y a pesar de eso de ver básicamente el 90% de su familia caída sigue negando lo que todo tiene que cumplir todo lo que toda persona tiene la obligación que todos estamos destinados a cumplir que es la muerte que no es nada más allá que una etapa de la vida así como hay un principio vamos a encontrarnos todos con el fin y él sigue en total negación creo que es lo que siempre está representando más allá obviamente alimentado por la derecha de su ambición de sus malos tratos de la lujuridad de tener hijos por donde quiera es eso creo que es la representación básica de la etapa de la negación vosotros tenéis la sensación de que cuando Roderick es más joven creo que la persona que más más enravesada o más resabiada en este caso es su hermana Madeleine la que le maneja un poco yo creo que ahí Roderick no es tan malo como se ve ya cuando ya es más mayor es que así lo pintan sí sí parece claro él se casa con Annabelle Lee que es una maravillosa persona es una buena mujer que en este episodio vemos cuál es su fin no sé si es este o en el siguiente en el péndulo en el péndulo creo que es el péndulo es donde vemos y que en definitiva representa lo bueno que pudo haber tenido la vida el buen camino básicamente porque es una excelente persona excelente mujer su primera esposa y decide también darle la espalda entrar en negación y tomar una decisión que está más impulsada por la ambición y seguir creciendo corporativamente y todo lo que representa ese poderío eligió el poder por encima del amor el poder y el dinero que es con lo que el poder que lleva todo que es dinero manipulación lujuria cuando escoges el poder te vas por el camino precisamente este como el lado oscuro el lado oscuro de la fuerza yo creo que que este personaje de de Annabelle Lee también se siente un poco culpable de como acabó su ex mujer porque si os dais cuenta cuando está en un momento en el en el entierro de sus hijos va a visitarlo y se habla con él y se despide y cuando ya se va si os dais cuenta la cabeza la tiene perforada por una bala que la tiene toda explotada es un fantasma es que no no claro que es un fantasma porque la mujer sale prácticamente es la misma actriz sale igual de joven que en el año 79 claro entonces está claro que es un fantasma pero no sabía no me fijé en eso si si tiene aquí un boquete que no veas en la parte de atrás cuando se va ahí de ese despide y va hacia el altar al altar o a donde están sus hijos lo ves te das cuenta y propio del cinismo de Mike Flanagan que no te no olvidemos incluso desde la maldición esa primera escena donde te presenta de frente sin tapujos en primer plano toda esta manifestación que si nosotros entendemos que es un excelente maquillaje y demás pero lo que quiere contar con eso es que no hay ninguna manera de medirse ni hacer previo sino simplemente te lo pone en primer plano y tú quedas obviamente impactado porque no te los estás esperando de esa manera y mucho menos en esa resolución o como le pasó a tío que no toma en cuenta ciertos detalles que te están contando qué es lo que realmente está con quién se está comunicando y qué es lo que está representando en ese momento claro porque la mujer le quita con el dinero y con el poder que tiene le quita lo que más quiere que son sus hijos se los los aparta de su lado y no te lo dice pero ya te lo imaginas esta mujer acaba suicidándose por culpa de todo ello por culpa de Roderick y también eso es un poco una pena que él va que carga una más una muerte más encima de su espalda de una vida que podía tener como comentaba Serapho una vida maravillosa con su hija sin dinero posiblemente no siendo tan ricos pero al final decide decide la la mala vida sí bueno nos adelantamos porque eso es el último capítulo pero vamos bueno pasamos pasamos ya al péndulo y la muerte bueno espera que del 6 quería decir que hay una conversación aparece Juno hablando con Tammy un momento y perfilan un poco más su personaje vemos que Juno pues es una buena persona dices pero que hará esta mujer con con Roderick y y también van perfilando en lo que hace el mayor Frederick con su mujer que creo que en este capítulo ya se la lleva a casa sí y yo no sabía muy bien qué pretendían hacer pero por qué la han dejado viva será para que este la mate o cuando está preguntando por el anillo dónde está tu anillo dónde está tu anillo sí sí empieza porque eh 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 Frederick eh como comentaba antes el personaje no está muy eh muy dibujado es simplemente alguien que quiere heredar y le hace la pelota a su padre toda su vida ya es muy mayorcito y sus hermanos y hermanastros le llaman Froderick se meten con él y claro no te han dado más pinceladas de ese personaje hasta que bueno empieza a esnifar coca pero bueno ahora bueno sí ahora hablamos de él ¿no? sí siguiente capítulo vamos a ver ya estamos en en el el pozo y la muerte perdón aquí apuntado y cada vez lo estoy diciendo mal el pozo y el péndulo y el péndulo perdón el pozo y el pozo y el péndulo sí, sí, sí ¿de qué editorial estás leyendo esos cuentos? es bastante es muy pirata si tienes el título es muy pirata fíjate y mira y voy a aprovechar para agradecerlo a a un sitio que es los libros libres aquí en mi barrio de la Malva Rosa en Valencia súper y es un sitio que un hombre que se ha dedicado a una planta baja a recoger todos los libros que que encontraba por la calle o que la gente no quería los donaban y los dejaban allí tú te puedes dar de alta como socio pagas un precio simbólico al año tú vas allí coges el libro que quieres te lo llevas a casa lo lees lo devuelves o te lo quedas si te gusta y de agradecerle que esta semana me pasé por allí esta semana pasada para para coger esta edición de de las historias extraordinarias de Edgar Allan Poe de Placijanes que me ha venido de maravilla para para leer porque la verdad es que yo no había leído prácticamente nada de de Poe y y me ha gustado mucho la verdad y a luego comentar algunas cosas que he visto referencias a a la serie que aunque no se llaman o no son los capítulos hay muchas y sí que gustaría enumerar algunas de ellas eso es una de las bonitas consecuencias que trae este tipo de proyectos en los que si no conociste la obra o has conocido parte de te lleva te provoca te incita a querer investigar más sobre esto no por encontrar conexiones sino por disfrutar precisamente digamos que el premio la recompensa está en precisamente encontrarse con este tipo de literatura que es muy muy hermosa que nos gusta mucho que nos llena y nos da siempre una bonita lección sea en cuentos cortos en poemas o en historias un poquito más prolongadas yo de hecho tengo tengo un pequeño problema con con Amazon porque le he comprado un libro en mi libro digital también El Cuervo con otros relatos porque quería leerme el poema y resulta que el que me ha descargado en el Kindle no está borroso no se ve bien tengo que me hagas un mensaje a ver qué es lo que pasa aquí porque encima es que lo he pagado o sea no suponemos vamos a creer que sí te responden te cambia sí sí tengo que hacerlo bueno continuemos en lo que nos trae aquí qué os parece este cambio radical le hemos comentado ya muchas veces hoy en el episodio pero este cambio de de Frederick que que os apareció me sacó un poco de del sitio pero bueno yo siento que es más cereza del pastel le estaba guardando ese tipo de personalidad no tenía mucha pinta jamás pensamos que después de enviar a It a su casa pues iba a dejar ahora esta dinámica es un actor que siempre está llamado en los proyectos de eso uno de los como les dije en principio fetiches es de este combo que siempre está trayendo para este tipo de proyectos y creo que para mí es cereza del pastel no porque sea magnánimo sino porque se guardó muchísimo la manera en que se revela y a todos les pasa creo que hay unos que se se manifiestan de manera más rápida pero este lo que se traía era un tramoyo todavía peor el desquite la furia la ira guardada la manera de trazar su venganza para con su esposa estar supremamente confiado los vicios que lo acompañan y como todo ese coágulo de malas acciones de malos pensares y de malos sentimientos logran provocar su descuido y su fatal este deceso que es bastante gráfico haciendo mucha alusión también a lo que es el título no olvidemos como fallece y pues y mientras el cuerpo se le sienta o se le acuesta al lado más bien para acompañarlo en este transcurrido y descenso de la muerte además es que se deja claro y es que después de lo que hiciste con tu mujer y los dientes es que voy a disfrutar de esto que lo sepas voy a quedar aquí a ver cómo acabas es una muerte muy creativa claro porque él ha sido creativo antes creo que su único móvil son los celos resulta que también es súper celoso y a base de no saber de quién es ese móvil de no saber por qué su mujer no llevaba la alianza y había ido a la fiesta de su hermanastro digamos se vuelve loco de celos y ya se la lleva a casa básicamente para torturarla y sí digamos que en vez de apinceladas a brochazos nos dibujan a un personaje que Henry Thomas yo creo que lo hace bien interpreta muy bien pero eso el personaje un poco con unos bandazos pues se transforma o deja ver el monstruo que es y claro después todo lo que le pase te parece bien como a verla de hecho no me parece bien porque la droga entiendo que impedirá que que sienta o que tenga dolor solo ve que lo están partiendo por la mitad yo entendí que lo que tiene es imposibilidad de mover pero no de anular los terminales nerviosos que te impide mover pero que te va a doler te va a doler pendejo entonces me gustamos hay que decir que el el relato saca lo oscuro dentro de nosotros vamos a gozarnos también y a disfrutar creo que ese era el efecto que quería buscar con ese tipo de personaje presentarlo un poco burlado como decía el tío que apuntaba que sus propios hermanos es el hermano mayor le deben guardar respeto por simplemente ser eso el mayor pero resulta siendo el peor de todos el más asolapado vamos a llamar así el que está totalmente consumido por la ira y crea a partir de sus celos impulsivos de sus celos más bien compulsivos una estrategia que solo más allá de disfrutar de la muerte pero a cuenta gotas es decir está sufriendo y te voy a alargar ese tipo de sufrimiento y voy a disfrutar con él cuando todo se le por un descuido precisamente por su ego se le va a pique y él termina siendo obviamente la víctima de su propio vamos a decirlo así invento quería tortura y disfrutar pues tú vas a ser el torturado pendejo ya no voy a disfrutar yo lo que le dice en el relato original es curioso porque creo que es uno de los poquitos relatos de poe que termina bien digamos el protagonista se salva de hecho no muere si si él está preso de la inquisición española gracias por el spoiler continúa a partir de ahora me odiarás como vale esto es te ha pasado como a mí me pasó igual con los crímenes de la calle morgue el relato no me lo leí hasta el otro día porque y cuando no sé cuando tenía 14 o 15 años y estaba leyendo los relatos mi hermano dice ah te has leído este que resulta que el asesino era tal y yo ¿qué? me lo destripo también tenías sed de venganza tenías de favores de spoilers muy bien bueno y en este caso ¿cuál pecado creéis que la ira para mí es que más obviamente todos tienen un conjunto de sublegaciones de los demás vicios lujuria pero creo que este es la ira el mantenerse parco hasta el último minuto y luego explotar en el sentido de demostrar toda la crueldad que estaba llevando porque algunos son más llevados por el momento el impulso o la consecución sí del trabajo del cuervo pero este tuvo todo el tiempo para ir determinando para ir planeándolo para pensar una tortura para alargar su sufrimiento de la misma y luego realizar con todo plan obviamente la obsesión para poder antes de eso acabar con todo lo que recordar a su hermano e ir al edificio y tratar de echarlo abajo para lo involucre que es donde se le pega a usted su propio donde se mete su propio disparo donde el tiro le sale por la culata pero creo que básicamente es un es un incundio de ira ira contenida para mí es la representación de la ira tal cual tal cual era uno de los que estaba claro con esa apreciación que estáis dando cuadra entonces completamente con ese cambio radical que toma el personaje de de Frederick que es ese tipo de personalidad donde siempre se manifiestan tienen su pantalla llamémoslo así y en el momento en que se cae la máscara es cuando estalla y explota y se llevan a medio mundo por encima o cree que va a lograr su cometido junto con esa planeación y le repito viene el tiro por la culata y termina siendo la víctima y el torturado Muy bien pues nos acercamos ya al último episodio el que cierra ese círculo que hemos comentado desde un principio de la serie de Mike Franagan y con título de El Cuervo como no cuando llegamos aquí yo por lo menos me había olvidado y dice bueno ya mata a todos sus hijos ya está todo arreglado no no a la a la a la estirpe a toda la estirpe a toda la estirpe también que el personaje de su nieta la nieta de Roderick Leonor que también hace referencia a un cuento de de Edgar Allan Poe tiene que morir que tiene que morir y aquí me gustaría que explicara algo que no le ha gustado porque ha dicho antes no hay una cosa que no me ha gustado en el último episodio y a mí me gustaría que aquí lo dijera o nos lo sí, sí claro a ver Berna Raven vale Berna es el cuervo y y es la muerte en el en el capítulo 7 hay un momento que está hablando con Madeline ella se sienta y dice vamos a hablar de mujer a mujer y dice yo no soy una mujer entonces nos están dibujando un personaje que que reparte la muerte lo que pasa es que sí que es verdad que en el capítulo 2 ya nos han dado una pista de que ella reparte la muerte a quien se la merece entonces para mí lo que están dibujando claramente y en el último capítulo con los discursos que da y con el discurso que le da a Lenora no reparte la muerte está repartiendo justicia justicia divina entonces a mí me parece que la han retratado como un ángel exterminador y además un ángel exterminador que hasta conoce que hubiera pasado si o sea como como Dios que es omnisciente y sabe que lo sabe todo en el capítulo 7 también le dice si si no y a a Madeline le dice que su hermano hubiera sido un poeta pobre si si hubiera tomado otro camino entonces vale tenemos al ángel de la muerte pues el ángel de la muerte no me parece un personaje muy típico de Poe luego discutiremos quién es Bernal pero luego eso ya lo dejamos para el final vale no para mí está muy claro la manera de definirlo bueno es que tampoco asimilo el ángel de la muerte de Dios a un cuervo un cuervo me parece algo mucho más sombrío mucho más tétrico no sé mucho más relacionado con ese terror gótico que no se relaciona directamente con la justicia divina y aquí le están dando un tinte moralista no es que te pasa todo esto porque te lo mereces porque eres un monstruo vale de acuerdo pero no me termina de cuadrar con lo que con lo que es no sé la obra de Poe que lo quieres añadir a tu serie y a tu creación de acuerdo pero me chirría vale y eso en este último capítulo hay varios discursos donde a mí me parece que meten un poquito de de moraleja el de Paine el de Paine que dice en el de Pym sí hay un poquito de moraleja sí en el de Madeline también al final del todo cuando está diciendo la gente o sea no somos peor que la gente simplemente nos lo hemos montado mejor y hemos tenido éxito pero la gente haría lo mismo que nosotros si pudiera y si no se quieren volver adictos que no se tomen nuestra medicina o sea este discurso de Madeline también yo lo interpreté así está diciéndonos un poco es que vosotros sois sois tan malos como nosotros es que tenéis que portaros mejor cuidado porque hacéis esto esto y esto contamináis yo que sé compráis ropa hecha por cosida por niños en países tercermundistas hacer esto lo demás sois igual de malos que nosotros que dentro dentro de la serie eso puede tener su su cabida pero lo ves desde fuera y dices me estás echando un sermón me estás vendiendo que me estás intentando decir esto es un poquito de ya te digo igual soy yo muy susceptible y me debería quedar más lo que es el relato y la historia en sí que dentro de la historia ese monólogo no chirría porque puedes también interpretarlo como que ella se está autojustificando es un monstruo egoísta que encima se está autojustificando vale yo creo que hace parte más bien de esa doble moral que se maneja sobre todo en esos ámbitos altos o en general en aspectos de la sociedad en donde intentas culpar de tus decisiones o de tu inclinación o preferencias a los terceros ignorando que realmente tú tú tuviste la dinámica de poder cambiar tu destino se lo presentan al patriarca de la familia y él decide no mejor me voy con la plata es plata o amor y me voy más bien con lo que es poder y la ambición y el tema del dinero tú decías que en el monólogo también hace una referencia que hubiese terminado siendo un poeta pues Alan Poe terminó así en la quiebra alcohólico de hecho su muerte no está totalmente explícita pero terminó en la bancarrota siendo víctima y de una manera muy joven creo que ahí es donde está conectado esa parte no estoy de acuerdo también con lo que vi por allí sobre todo con Quique que nos dice que no creo que sea justicia ese tema de justicia es bastante subjetivo y ese es el trabajo que le deja Mike a cada uno de nosotros para que juzguemos y vamos a decirlo así lo hemos expresado en algún punto disfrutemos o más bien nos acompañemos en esa dinámica de saber si podemos emitir un juicio si es o no necesaria si fue justa si no era justa como lo disfrutó nos pasó a todos a Mike a ti y a todos los que devoramos esta serie y nos dimos cuenta que en algún punto nos deja a nosotros ese libro albedrío de saber si es justo o no es justo yo lo tomo más como el destino es alguien con quien empiezas a hacer negocios pero todo negocio tiene un costo y desde la primera estancia se lo dejó clarísimo es decir aquí en este contrato que hizo con el cuervo nunca hubo letra menuda va a pasar esto si ustedes quieren esto pero va a tener que la siguiente generación pagar las consecuencias otra cosa muy diferente es que el patriarca quiso hacerle la vista gorda e ignorar buscando amorillos por otro lado disemando su femenina su semilla en diferentes puntos pensando que nunca iba a ir a una conexión y es que esto está conectado por la sangre no porque tenga simplemente herederos y si no pues también por eso es que muere también su esposa su hermana perdón y su nieta entonces creo que esta dinámica más de ser un juzgamiento creo que es el destino yo lo siento habíamos dicho que íbamos a dejarlo para el final pero creo que es más que oportuno decir que yo siento que el cuervo es más el destino es algo con lo que puedes negociar pero que definitivamente de acuerdo a tus decisiones va a tener una consecuencia y no la puedes borrar por más poderoso que seas por más tiempo que dejes pasar o por más espalda que le quieras dar a ese término todos tenemos una cuenta pendiente que es al dar con la muerte pero la muerte no es el medio básicamente es la herramienta que tiene el destino para decirnos nadie se escapa de mí yo estoy ahí de acuerdo con Serapho yo no creo que sea ni el demonio como apuntaba el demonio no tendría piedad exacto exacto el demonio el demonio si te haría la tramoya el demonio no te cuenta la letra menuda el cuerpo es muy claro desde un principio esto va a pasar claro si antes lo veo más como el destino si yo también lo veo así pero en este en este episodio vemos tres momentos álgidos que son pues la explicación del pacto ese que hacen primero vemos como los hermanos engañan al director de 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 la empresa este Rufus Grisworld que se lo llevan a los sótanos una cosa la empresa Fortunato es que seguro yo no lo sé lo nombrarás luego con las referencias si lo nombraré luego con las referencias vale es un hombre de luego lo diré este personaje que tiene que ver con Fortunato ya lo veréis porque es el dueño de la empresa lo engañan lo llevan abajo lo encierran lo drogan lo meten dentro de le prometen sexo y luego te entierro en medio de dos paredes exacto lo emparedan las promesas no cumplidas y y es curioso que que bueno yo viendo las flanagan es mucho de subir fotos en Instagram y yo he visto a a la actriz de la joven Madeleine a a William Fitzgerald eh haciendo paredes para saber cómo tenía que hacerlo o sea poniendo ahí el cemento y y claro y poniéndole ahí pam 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 para para que lo hiciera luego bien total que emparedan a este a este personaje que van vestidos porque es fin de año están vestidos de de arlequín que es ese ese sonidito que de vez en cuando se escucha esas campanillas y es la causa por la cual ¿cómo? ¿los cascabeles? los cascabeles sí exacto y es la causa por la cual Roderick baja muchas veces ese sótano a hablar como como su con su conciencia o con el o con el inicio de de su imperio ¿no? porque a raíz de esto él él se hace más poderoso es que perdón es es otra donde visualizamos la entrada en negación su conciencia obviamente le está hablando y es lo que intenta es precisamente entrar en contrariedad darle la espalda a lo que es la realidad que sabe parte de su conciencia que está sometiéndolo obviamente a todo este resquemor y a todo este pues lo que lo que siempre pasa nos carga la conciencia pero él ya tomó una decisión sabe cuál es su camino sabe las consecuencias que va a tener pero aún así lo que intenta es ignorar es vuelvo y le repito es darle la espalda intentar darle la espalda siempre al destino a la consecuencia de los actos que estamos nosotros y las decisiones que estamos teniendo esa es la y por eso desciende la parte oscura es no tanto juntarnos con el demonio pero es nuestra parte oscura en la personalidad es meternos siempre en esta introspección filial donde nos constantemente nos estamos juzgando pero aún así intentamos dar justificación para terceros o como en el caso del gran patriarca darle la espalda a la realidad exacto así es para que nos comenta también Kike San que el Arlequín también es una referencia a Po es también el relato que aparece esto de ponerlo en la pared el barril del amontillado el barril del amontillado y el personaje al que meten dentro que va vestido de Arlequín es de apellido Fortunato claro yo es que lo leí pero hace muchos años y no lo había releído exacto guiño guiño bueno pues esta es la escena principal en la que empieza digamos el auge de la familia Usher luego veremos otra escena muy importante en la que se supone que Arthur Gordon Pym ha encontrado al cuervo a a Verna y se cree que la tiene ya le pone ahí la jeringuilla la envuelve enseguida con la es eficiente muy eficiente sí sí yo de abogado no lo he visto todavía pero haciendo otras cositas y nada esa escena a mí me gustó mucho cuando tiene esa charla cuando intenta no sobornarlo pero hacerle caer un poco en la tentación de que se quede con el dinero porque si no es lo siguiente va a ser que va a caer en desgracia perdón y esa escena me gustó me gustó mucho la verdad esa conversación donde comentabas antes tú tío Ganji de que somos un virus y tal sí pero eso a mí me parece un poco como un acto de constricción de a ver dentro de la historia dentro de la historia está muy bien el personaje de Pym yo creo que con esta última escena lo dibujan y le dan un final muy bueno él ha visto digamos la verdadera naturaleza humana lo monstruosos que podemos llegar a ser en esa mítica expedición del Transglobe que está muy bien porque se entronca con la novela de Poe y como ha visto lo monstruosos que podemos ser le da igual o está dispuesto a trabajar para alguien como como Roderick Usher porque bueno es igual de malo que cualquier otro y bueno pues él se vale lo ve justificado dentro de el relato funciona bien ahora bien por otro lado yo cuando me dicen es que somos un virus es que es eso como te están diciendo es que todo es culpa tuya es que mira que somos malos para el planeta somos hay hambre en el mundo y no sé todo esto me pareció muy muy gracioso porque era una especie de autorreferencia este comentario que dice Berna que hay hambre en el mundo y se arreglaría con dinero simplemente con lo que cuestan las series y las películas que veis en una semana si lo invirtierais aquí y digo que me estás contando que me quieres decir con esto exacto que no debería estar pagando tu plataforma y además perdona bonita Berna por muy destino o juez de Dios o demonio que seas pero esa es una frase típica de una miss ¿no? o sea con mucho dinero arreglaremos el hambre en el mundo tan simple es seguro que es tan tan sencillo me sobraba me sobraba o quizá me lo podía haber contado de otra manera pero ya te digo es una apreciación muy personal luego en este episodio también tenemos otras escenas en la que vemos como Leonor pues muere a manos del cuervo le explica un poco antes todo de lo que va a pasar tu madre en tres años se va a curar va a heredar todo el dinero va a crear una fundación va a salvar el primer año de tanta gente el siguiente a tantas y dentro de diez años habrás salvado a millones de personas que habrás curado con el dinero de tu abuelo respecto a la bigodona y todo el problema y todo el problema que acarreó una pregunta al hilo de esto este énfasis que hace Berna en las cifras primero porque lo hace por en lo negativo y en lo positivo a Leonor le explica que primero serán unos cientos luego unos miles luego millones de personas su madre salvará a no sé cuántos millones de personas tal luego por otro lado le dice también a a Roderick que él ha matado a tantos miles cada día que son millones y solo en Estados Unidos se ve como millones y sí y habla de insiste mucho en las cifras eso a vosotros qué os dice o qué os parece digamos que para mí hace parte propio de lo que es el lenguaje corporativo igual no olvidemos que eso también utiliza ese contexto para manifestarnos toda esta pudre pudrefacción que tenemos al ser víctimas de nuestros propios pecados de nuestras ambiciones creo que le da simplemente contexto pero también es un reflejo actual de lo que está pasando sobre todo en el tema de consumismo que nos olvidamos nos queremos salir un poco de nuestra realidad queremos casi que básicamente hacer caso omiso a lo que estamos podiendo mejorar con un simple acto como tener un poco más de conciencia yo no lo veo que tenga un discurso ni tampoco que quiera atacar a las plataformas ni a la modernidad pero sí decirnos y meternos un sacudón de pronto filosófico en el sentido de ponte a revisar qué estás haciendo y hasta dónde van a llevar este tipo de comportamiento que a veces con un mínimo de atención podríamos mejorar si cada uno de los que habitamos este planeta tuviésemos un mínimo de atención en ciertos detalles mejoraríamos muchísimo están los temas de las cifras para lo que es acabar con la hambruna el tema ecológico que también se está pero todo esto anudado a lo que es el consumismo estamos consumiendo tecnología estamos consumiendo productos que a veces no son biodegradables que nos falta muchísima más conciencia y no es que tenga un discurso implícito allí pero creo que lo que intentas es eso darnos un pequeño sacudón como decir revisa muy bien lo que estás haciendo y a veces con un acto mínimo sin que cambien las cosas podemos empezar a hacer precisamente eso nuestros agentes propios del cambio no estamos aquí hablando de que sea una serie que esté dirigida a ello pero es una de las tantas aristas que logra abordar teniendo como ejemplo una simple literatura de la época victoriana simplemente toma como ejemplo lo logra adaptar nos da ese refresh nos cuenta una historia propia de lo que vinimos a ver propia de donde se está inspirando pero no olvida que a veces hay que dejar ciertas señales por allí sin ámbito más allá o sin ambición más aún de querer llevar un discurso y levantar la pancarta y decir vamos a joder todo no creo que es como para disfrutaste de esto te lo di sabíamos que aquí nos íbamos a encontrar revísate un poquito qué estás decidiendo y cómo estás actuando y nada más y muy seguramente mejoraremos nuestro entorno y por ende nuestro planeta muy bien creo que la última escena prácticamente es cuando ya está contando su asesinato de su hermana a su amigo en aquel momento ya y vemos a Madeleine como sale del sótano con las piedras incrustadas porque se cree que la había matado pero no tiene las piedras se ha sacado los ojos porque tenía unas piezas especiales para cercarlo los zafiros poderosos le llama que son los zafiros poderosos y precisamente mira de dónde viene uno está en la casa de la familia no la casa del emporio sino la casa familiar la casa natal sale del sótano ese sótano es precisamente esa introspección es la personalidad de él esos nuestros escritos ocultos es ese tapado que siempre ha tenido él y de dónde surge precisamente esa tradición que cometió para con su propia sangre o mejor aún para con su cómplice su hermana creo que es eso básicamente nos viene a reflejar para mí que da eso es el destino algo que estás cometiendo siempre va a tener repercusión en futuro y allí está expresado carga la muerte y termina básicamente siendo este morenazo o gui el reflejo de nosotros como este receptores de toda esta historia no darnos cuenta que es el que sobrevive alcanza a salir en el tiempo exacto mientras la casa definitivamente cae cae físicamente pero cae obviamente también metafóricamente los últimos de esta estirpe han caído definitivamente y no queda más que quedar asombrados bajo esa lluvia esa noche precisamente porque es el cierre es una noche es el cierre es el ciclo viene el amanecer un nuevo comenzar se cierra el ciclo creo que eso es lo que nos intentan dar a entender en esta última escena y oye le repito ogi es como para mí es nosotros la representación siempre en toda obra debe tener el punto de vista de quien la absorbe y aquí viene a ser ogi que es el que se entera de toda la historia es a quien vienen los relatos en quien lo presentan al principio hizo parte de la amistad de que luego es traicionado precisamente por frederick por su ambición para tomar esa decisión que ya conocimos y es testigo de la caída de la casa esta escena está muy bien porque recuerda muchísimo al relato de la caída de la casa Usher porque es que el relato acaba así la hermana bueno con esta obsesión que tenía Poe de ser enterrado vivo muchos de sus personajes son enterrados vivos luego escapan de la tumba y toman venganza esos relatos también los que se inspiran para se inspiran para esta escena exacto y ya lo habíamos visto digamos reelaborado en el primer episodio cuando entierran viva a su madre aunque ellos no lo saben y su madre sale de la tumba y ahora lo vemos con su hermana y como decía Serafo esa caída literal es que eso también está en el relato y es uno de los grandes aciertos del relato de Poe como relaciona la la decadencia de la casa Usher porque en el relato no tiene descendencia su hermana y él son los últimos y cuando ellos mueren la casa literalmente que además ya estaba agrietada ya estaba decadente se derrumba y vemos exactamente lo mismo en imágenes curiosamente la madre mata a su padre de ellos ahogándolo también sí todo muy educativo y muy poco traumático ah lo 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 asfixia es verdad sí lo ahoga lo estangula está el agua acompañando representación obviamente de la tormenta hasta la noche lluvia que es simplemente esa depuración cierra el ciclo porque es una noche cada vez que vamos a ver ese tipo de escenas en el amanecer o en el ocaso mismo es porque estamos cerrando ciclos ese es el simbolismo que tiene un cambio de luna también lo representa entonces aquí está pasando exactamente lo mismo es el término final de este cierre de este ciclo incluyendo obviamente la caída física de esa infraestructura que como dice tío ya está carcomida por todos los pecados de la casa es lo que intentan representar allí y pues nada le repito está Ogi que para mí es la representación del auditorio el que está recibiendo la historia para conocer y que se pueda transmitir a generaciones venideras y esto de ese rollo luego tenemos creo que la escena también de de la visita a las tumbas donde donde Berna va dejando cada uno de los elementos que representa elementos físicos que representa cada uno de los nueve caídos de esa casa y el momento también más representativo es cuando cuando Ogi Dupin dice Dupin le dice o se supone que está hablándole a Roderick dice que sepas que el más rico soy yo porque tengo un marido esperándome en casa con mis hijos no todo es dinero sí es algo que él no entendió claro siempre lo tuvo ahí y tomó la decisión incorrecta la ambición hablando de tomar la decisión una cosa que me llamó a mí la atención cuando hacen el pacto con Berna es como es él el primero que se decide cuando antes nos han presentado como a su hermana más maquiavélica más taimada más astuta la que le dice a su hermano por dónde tiene que ir cómo tiene que actuar para poder progresar y luego en cambio llega el momento de de la verdad de de hacer un pacto realmente arriesgado y y es él el que dice o sea pero me choca un poco no yo creo que ya no dice nada porque ya no tiene descendencia con lo cual no entiende que eso vaya para él vale por ello Berna le dice no no ojo que aquí va a ir los dos juntitos se lo dice vale 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 cuando muera toda su estirpe y muera a él tú morirás con él los dos morirás juntos no no entonces tiene sentido porque ella no no quería o es normal que dudara antes de causar la muerte a sus sobrinos vale muy bien para ir cerrando chicos sí que hay una cosa que ahora que recuerdo lo tenía aquí apuntada y no la he visto hasta que pasaba la hoja Berna dice una cosa a Arthur que es cuando está haciendo la cuando es joven y está haciendo la expedición esta le dice es algo tan maravilloso y dice textualmente tuve que subir para verlo lo dice entonces eso te da una pispata también te deja interver que a lo mejor sí que es cierto que es Satán el demonio otra opción yo lo dejo ahí yo creo que esta es una de las cosas que hace Flanagan que sí que te ha dejado abierta que no te explica del todo quién es este personaje porque el relato o mejor dicho la novela de de Arthur de Pyn eh él encuentra da la vuelta casi al mundo y encuentra como unos seres también que ven como en cuevas o en un sitio subterráneo igual también se referiría sería esta Berna uno de estos personajes que encuentra de joven por eso lo de tuve que subir es que no recuerdo ese momento del es que justamente lo vi ayer y lo he vuelto a ver hoy en inglés y lo he visto justamente en inglés dice tuve que subir para para ver esa maravilla de cómo le da la vuelta al mundo por eso también te da una pista junto yo ya has dicho tío Gandhi de que yo no soy una mujer no soy una mujer es lo que está representando este personaje yo creo que lo dejo un poco abierto también yo sigo diciendo que me posiciono como como dice Serafo de que es el destino pero bueno también se abre una posibilidad a esa opción tal vez no sé no sé a que sea un demonio porque si si tuvo que subir claro subir desde los infiernos o esos seres que crea que encuentra PyME ah vale seres subterráneos bueno pueden tener poderes no se sabe de hecho poderes tiene creo que cuando manifiesta que no soy mujer no necesariamente se refiere a género sino que precisamente no soy humana no soy ni hombre ni mujer no puedes catalogar como esa dinámica poderes tiene porque igual tiene manipulación crea ciertas aberraciones en algunos alimenta ciertos pecados en otros alucinaciones en uno aprovecha y conoce muy bien cuáles son sus bajos instintos de cada uno entonces los revisa y los tiene muy cuidados es ajena al tiempo siempre mantiene la misma este postura o o imagen o cara no porque necesitamos del personaje y de la actriz que evidentemente lo hace muy bien sino que creo que intenta también manejar un simbolismo que es bastante neutral y va a estar ajena al paso del tiempo entonces creo que es más una entidad que puede lograr ese tipo de de situaciones pero que está a merced de lo que es el digamos que es un vamos a decirlo así puede ser un heraldo del mismo destino perfectamente muy bien pues si os parece bien voy a dar las referencias a esas que son poquitas ya las que nos quedan que no hemos comentado vale y para ir cerrando que ya es tarde chicos ya son dos horas y media bueno lo que habíamos dicho el barril amontillado que es una especie de vino jerez se llama montilla porque es de montilla de aquí de España y bueno el personaje que emparedan es Fortunato se llama apellido Fortunato y también va vestido como alequín entonces tiene esa referencia total vamos con con la historia también tenemos los personajes de Tamerlane Eleanor que es otro otro de los relatos o cuentos Annabelle Lee también la mujer de Roderick también es un poema poema y canción de Radio Futura cierto 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 de verdad las aventuras de Arthur Gordon que es posiblemente no sé si la única o de las pocas novelas que ha escrito si es no es muy larga la novela si es correcto tiene no te voy a desprepar el final tiene un final inesperado gracias eso sí que te lo digo vale y es muy recomendable yo me acuerdo que me gustó mucho me lo leeré luego tenemos también otros relatos como William Wilson o el encierro perpetuo que claro aquí también tiene mucha relación y luego ya para el final he dejado el personaje de Auguste Dupin que es este fiscal que está haciendo como como una similitud con nosotros que estamos viendo está recibiendo toda esa información de 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 Frédéric perdón de Frédéric no de de Roderick pues este personaje aparece en tres relatos de de y es como el el predecesor de las novelas detectivescas luego posteriormente Arthur Conan Doyler luego potenciaría con su Sherlock pero este personaje sale en tres diferentes historias como con un aspecto tipo detectivesco creo que está muy bien asociado a ese fiscal que también tiene que investigar y averiguar todos los entresijos de estas empresas para poderlas sí pero en los relatos de Poe no es gay ni negro vale pero bueno creo que ese tipo es circunstancial ya lo sé es circunstancial pero me llamó la atención como el hecho de que la gata o sea el gato sea gata en el gato negro creo que este tipo de dinámicas no van a estar debadas y sé que obviamente así lo entiende también tío y la idea es eso que también la gente no se lleva una idea de que van a intentar replicar o tomar esto es meramente un pretexto con muchísimas alusiones por nombres por cambios por anagramas como identificó Migue también con el mismo nombre de Craven o Raven o como quieran ponerle pero sabemos que cada vez que hay un elemento un nombre una alusión una figura una pintura una fotografía o cualquier tipo incluso de diálogo sentimos muchísimo la esencia de Edgar Allan Poe y creo que ahí es donde radica uno de los más fuertes puntos que trae esta miniserie es mantener por ejemplo a tres cuarentones desocupados dos horas y media hablando y expresándonos desmenuzando desde el título desde la analogía por momentos se siente uno hasta psicólogo pero es lo mismo que produce la literatura de alguien tan maravilloso como Edgar Allan Poe en su época no es reconocido y después es que gracias a Cortázar es que empezamos nosotros a identificar él hace el trabajo de ordenar de traer de hacer la transcripción y luego empezar a traernos a la lusto de este tipo de literatura claro a la par está Lovecraft y tenemos otros autores también pero creo que es de los más reconocibles y de los primeros en los que podemos llegar a explorar ese tipo de vamos a llamarlo con cierto respeto mitología o propuesta literaria donde abarca muchísimos géneros poemas relatos cortos incluso una novela larga creo que eso es lo que más nos queda es una esencia que nos impregna y como nos encanta caramba yo tengo que decir que me aproximé a Poe gracias a la serie pero a leerlo en inglés y la caída de la casa Usher que es un relato cortito la verdad es que claro es un inglés del siglo XIX y digamos abigarrado muy literario y me gustó mucho es impresionante y aparte es que el relato en sí es un gran maestro por cómo elige las palabras y cómo crea un ambiente bueno y la verdad es que se lo debo a la serie o sea que muy bienvenida sea yo también yo no me había acercado nunca todavía a Edgar y gracias a la serie y a que preparar el programa de hoy pues me quedan muchos relatos por terminar de leer claro y te llama la atención y es una Dios santo comparando y guardando proporciones y ojito al término espero no nos va a causar problemas es como cocaína lo pruebas y no puedes es como el crack maldita sea te gusta te apasiona es un relato corto lo digieres quieres saber más a ondas investigas buscas o como el caso de Edgar logra toparse con un compilado y empiezas a conocer más de la obra y identificas que realmente era un gran autor y alguien que tenía muchísimos traumas como los propios de todos los de la época Lovecraft también se me dan te loco inventándose este tipo de dimensiones pero eso pasa con esas mentes maestras en este caso de la literatura que son muy bien adaptadas y también es otro punto para decir que es una cosita bien hecha por la obra también que sabe identificar Mike Flanagan en su para mí interpretación más que adaptación es una interpretación hay que darse cuenta también que Mike Flanagan suele hacer sus series bueno menos las de Netflix excepción de esta sus películas son todo basada en libros libros de gente como Stephen King sobre todo que son famosos que bueno que se le ha ido bien bueno chicos si no queréis decir nada más nos queda una cosa que hemos prometido al principio que es cuál es la muerte que más os ha gustado de la serie yo lo tengo claro si queréis la dejo para el final la dejo ya dale tío dale tío vale pues yo tío 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 yo es que creo que lo he dicho ya pero yo creo que la de Camille la de Camille no por nada porque no realmente no vemos como muere no vemos como la de Stripan pero no sé esa escena me gustó mucho y creo que es la que más me asustó creo que es un punto a favor no necesita ser tan explícito en algunos obviamente tampoco lo muestra pero eso es de los grandes recursos también que puede tener este género ahora también que no es necesario es como no sé es la percepción o el efecto tiburón no muestras tanto la bestia o a veces te concentras más en sintetizar toda la reacción en el primer plano del quien nos está mostrando entonces creo que ahí nos deja también la libertad para imaginar nosotros y crearnos nuestras propias fatalidades o por lo menos nuestra manera en que realmente murió sabemos cómo fue pero al final no sabemos cómo fue o nos muestra cómo muestra el indicio pero la forma exacta te la creas tú en tu propia mente creo que es otro de los hitazos que trae también esto ¿cuál es tu parte? no no a mí como les dije creo que por el personaje todo el contexto que se le hace toda la parte que preparan hay un monólogo también la forma en que muere yo creo que la señorita Espejos me gusta esa muerte sobre todo por el simbolismo que trae a mí me gustó yo quedé encantado con ella me impactó bastante no me traumó pero si de las que más reconozco todas tienen sus puntos a favor pero creo que por mí fuera resalto más a la señora Loca Espejos pues mira aún tenemos la suya yo sí que más sabiendo que que padeció la de Freddy Kuser cuando con el péndulo ahí sí que lo muestra todo no necesito imaginarme lo quiero ver ¿sabes por qué? porque le quiere dar todavía muchísimo más este protagonismo se lo guardó por eso digo es la cereza del pastel para él quiere expresarlo de esa manera si la acompañamos en su agonía las demás han sido un poco bueno salvaguardando tal vez la del ácido porque vemos reacción pero las demás han sido muy como decirlo muy rápidas muy inmediatas caída las demás pero en esta acompañamos todo su sufrimiento de hecho nos sentamos al lado estamos hombro codo con codo con este cuervo sentándonos a disfrutar de como este muñeco y este péndulo sigue descendiendo y la agonía la estamos acompañando ahí es parte de lo que nosotros también estamos visualizando y es como empezamos a ejercer este punto ya después de inmersos en siete capítulos bastantes horas de consumir el producto generando nuestro propio juzgamiento de hecho a ti te pasó ¿será que no estaba sintiendo? sí se estaba sintiendo lo que no podía era moverse pero estaba sintiendo cada uno de los guillot de los te lo muestra poco a poco porque empiezas a ver el suelo de cuerpo arriba y es esa manera que te lo te va a dosificada me salpico de sangre ella empieza tal escuchas está el sonido de la cuchilla atravesando el horror Dios santo aquí no te deja nada la imaginación precisamente porque aquí si quieres ser explícito y quieres realmente ser muy contundente con lo que quería mostrar por eso para la mayoría va a ser la mejor muerte y de hecho está muy cerquita ponle dos milésimas también para la muerte preferida pero todo me refiero porque como se trabajó el personaje no estoy diciendo que para mí el personaje creo que tú preguntaste al principio también de los tres más importantes este es uno de los tres más importantes bien chicos pues creo que le hemos dado un buen un buen repaso un buen repaso a la serie vamos a ir cerrando ya filas yo creo que el de récord vamos a pasar de él porque ya es muy tarde lo hemos dicho todo ya hay mucho más para los de récord pero bueno nos prometimos no extendernos pero creo que hay que decir que la serie lo merecía yo sabía que esto se iba a alargar una cosa es hacer un episodio pero hacer los ocho de golpe que ahora sonó esto esto se hace largo pero creo que justo en su medida porque hemos dado un buen repaso a esta maravillosa serie que si no la habéis visto de hecho si ustedes escuchan ya no la habéis visto muy mal porque os la hemos destripado pero dale darle un vistazo porque es una serie que yo estoy recomendando en el trabajo a todos mis amigos tenéis que verla está muy bien incluso si no conoces a Poe o no te gusta especialmente como serie de terror es buena es atractiva está actual bien dirigida está bien editada muy bien musicalizada buenos efectos buenas interpretaciones está bien dirigida no es porque sea fanático también de la literatura de Poe pero también creo que un término que le va muy bien es cosita bien hecha se le nota el cariño el cuidado el trabajo previo la preproducción la posproducción la dirección el tema también de las locaciones estos huevitos de pascua que están inmersos allí todo el tipo de alusiones por donde quieras verla terminamos en un punto casi que analítico de manera psiquiátrica o psicológica mejor aún de cada uno de los personajes eso ya te da cuenta de que es una obra bien hecha en todos los términos por factura por edición por musicalización como hizo hincapié también Migue por la introspección de personajes por la adaptación y como suena actual un relato te repito del siglo XIX de la época victoriana sigue actual le sientes la esencia pero es una reinterpretación muy justa de este gran gran cineasta y director ahora productor y qué manera de cerrar su contrato con Netflix de verdad que sí ha sido un cierre maravilloso muy bien chicos muchas gracias por estar ahí todos los oyentes que tenemos nos vais a ir luego tenéis por aquí como ya hemos dicho al principio el chat de WhatsApp para poder estar al día podéis seguirnos en las redes sociales darle me gusta si os ha gustado este episodio ahí abajo ahí abajo ahí al lado y bueno no me queda más que dar las gracias a Serafo del otro geek muchas gracias por volver a estar por aquí con nosotros de verdad de corazón gracias a ustedes gracias a ustedes por los espacios gracias a ustedes por la invitación por tener esa buena actitud por crear esta bonita oportunidad de comunicar también desde el otro lado del charco desde Colombia toda la afiación que la guardamos y qué bueno seguir entrelazando invíteme para próximo porque veo que tenemos muchísima afinidad y ya estaremos enterándonos de que se viene la próxima semana no hay que parar y creo que hay muchísimas cosas por analizar y qué bueno volver siempre acá me siento muy cómodo y de verdad de corazón les digo me siento muy halagado muy privilegiado de poder tener compartir con ustedes su micrófono y poder sentarnos hablar de todas estas como digo yo en mis espacios las ñoñadas que nos unen y que nos vuelven geeks es maravilloso todas estas cosas que nos unen estás invitado y la semana que viene si mal no me equivoco Tío Ganji 30 monedas ¿no? sí la semana que viene 30 monedas episodios 4 y 5 vamos a ver cómo termina esa locura qué pasó con el pueblo más partos desconocidos maldita sea no para no para no para 30 monedas no los dejan tranquilos Tío Ganji muchas gracias también a ti por acercarte a los micros encantado gracias a ti y gracias a Serafo es un lujo tenerlo aquí con nosotros un invitado de lujo y nada a ver si se repiten estas colaboraciones ahora en el futuro inmediato y nada como esto engancha que ya lo sabemos pues el jueves que viene más claro que sí claro que sí el jueves que viene más muy bien chicos muchas gracias y adiós adiós